nos dará la introducción al tercer diálogo. Bienvenida, Nathalie. Muchísimas gracias, Adela. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la audiencia y a nuestros panelistas quienes se conectan hoy de diferentes partes del mundo en este espacio para intercambiar ideas de cómo responder a la trata de personas de manera efectiva. Sean todos muy bienvenidos a este tercer diálogo sobre la trata de personas en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias a nuestro vicepresidente de Sectores y Conocimiento, Benigno López, por el apoyo y por acompañarnos en esta apertura a nuestro tercer diálogo. Para empezar nuestro tercer encuentro, quisiera recordar que esta serie de diálogos técnicos constituyen un espacio para discutir sobre las capacidades institucionales para combatir este delito en América Latina y el Caribe. Y esto lo hacemos a partir de tener un mejor entendimiento del contexto, aprendiendo de los avances, las prácticas prometedoras, identificando también cuáles son los retos y las oportunidades de mejora. Todos sabemos que la trata de personas es un fenómeno tan complejo que requiere una atención multisectorial y transversal para dar respuestas oportunas, coordinadas y sostenibles. Es así como en estos diálogos hemos incorporado este abordaje integral al delito de la trata de personas. E incluye, como mencionaba nuestro vicepresidente, respuestas desde las instituciones de seguridad ciudadana y justicia que están encargadas de la prevención, la atención y la persecución de este delito en coordinación con otros sectores como género, migración, mercados laborales. También abordamos perspectivas diversas como aquellas que surgen desde organizaciones de la sociedad civil, desde el sector privado, de los diferentes niveles de gobierno y de otros organismos internacionales. Quisiera que me regalaran unos minutos para comentarles algunos aprendizajes que han venido surgiendo de estos diálogos desde que iniciamos en diciembre del año pasado. En un primer diálogo pudimos analizar los avances de las instituciones de seguridad ciudadana y de justicia en respuesta a la trata de personas desde la firma del protocolo de Palermo en el año 2000. Es notable los logros alcanzados, tanto en el número de víctimas que han sido identificadas, pero también cómo han sido condenados los tratantes, lo cual siempre ha sido un desafío para los países. También pudimos determinar algunos de los desafíos que enfrentan estas instituciones para prevenir, para proteger y perseguir la trata de personas y sobre la base de esto, identificamos cinco elementos fundamentales a tener en cuenta desde el sector de seguridad ciudadana y de justicia. Primero, la capacitación continua y la sensibilización del personal, así como la existencia de protocolos estandarizados de atención. Segundo, la creación de agencias o unidades especializadas en trata de personas en la policía, en la fiscalía, en el Poder Judicial, y hoy vamos a escuchar más en detalle con respecto a alguno de ellos. Tercero, el establecimiento de sistemas de gestión de información para el manejo de los casos por parte de las diferentes instituciones y entidades involucradas, tanto en la prevención, la protección y la persecución. Cuarto elemento es el diseño y la implementación de iniciativas de prevención y comunicación con énfasis en las comunidades de riesgo. Y quinto, la generación de mecanismos de coordinación y cooperación para evitar, por supuesto, duplicación de esfuerzos, el uso ineficiente de recursos y, en última, respuestas menos eficaces. Por otra parte, reconociendo el rol del sector privado en el desarrollo de la región, en dicho diálogo también tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano cómo el sector privado está buscando mecanismos innovadores de prevención y ayuda a las víctimas de trata de personas. Y aprendimos tres de las principales vías con las que lo están haciendo. Primero, la implementación de mecanismos para la identificación de potenciales víctimas y el reporte a las autoridades. Segundo, la implementación de sistemas de detención de casos de trata en sus propias cadenas de suministro. Y tercero, la generación muy importante de oportunidades de empleo para las sobrevivientes. En el segundo diálogo comenzamos resaltando, como mencionaba nuestro vicepresidente, un elemento que realmente ha llevado a muchos avances y es el uso justamente de la tecnología en todo el mundo. Pero el uso de la tecnología también ha sido utilizado para cometer el delito de trata. Los beneficios del internet y las herramientas digitales han contribuido a que la trata sea una actividad tanto de bajo riesgo de detención y altas ganancias. Su escalabilidad, la irrelevancia de las distancias, de las fronteras, el anonimato, los bajos costos que han facilitado la identificación, el reclutamiento, la captación y la comercialización de víctimas, así como la transmisión de los abusos en niños. Por su parte, estas mismas tecnologías y herramientas son igualmente valiosas para las instituciones de seguridad y de justicia, para mejorar la colaboración interagencial y la cooperación internacional y acceder así a nuevas técnicas de investigación para prevenir y sancionar este delito. Por otro lado, en el contexto de los flujos migratorios actuales de la región, conversamos sobre el vínculo de los delitos de la trata de migrantes y la trata de personas, así como los cambios de las dinámicas de la trata en toda la región. Bueno, vimos cómo en varios países pasaron de ser tradicionalmente países de origen a convertirse en países de tránsito o destino. También analizamos la especial vulnerabilidad de los migrantes al sufrir abusos y a caer en las redes de tratas de personas. Y compartimos experiencias de las autoridades migratorias para mejorar la prevención, la detención y la protección de dichas poblaciones. El día de hoy abordaremos dos temas claves en este ecosistema de respuestas a la trata. En primera instancia, hablaremos sobre la importancia de la especialización de las fiscalías para una mayor efectividad de la persecución del delito. Las complejidades y particularidades de este delito de la trata requieren de equipos altamente especializados, con amplia experiencia. Y esto no solamente para tener una mayor efectividad en la investigación, sino también para mejor proteger a las víctimas y reducir así la impunidad. Actualmente, nueve países de la región cuentan con fiscalías o unidades de investigación especializadas en tema de trata de personas. En segunda instancia, conversaremos sobre la importancia de la protección y la atención integral a las víctimas. Así, durante y después del proceso judicial. La experiencia nos ha demostrado que las víctimas no se acercan a las autoridades a denunciar por miedo a represalias, por vergüenza, por miedo al rechazo de la familia y de la sociedad. Esto, sumado a la falta de confianza en las instituciones y la falta de conocimiento sobre los servicios disponibles, limita la posibilidad de atender oportuna y efectivamente a las víctimas. Aprovecho para mencionarles que en nuestro próximo diálogo, que ya les diremos y anunciaremos una fecha, estaremos abordando la importancia de las estrategias de comunicación como un instrumento esencial para la prevención. Y también hablaremos sobre la relación de la trata de personas con las economías ilegales y delitos conexos. Finalmente, un agradecimiento nuevamente por estar con nosotros, siempre acompañándonos en nuestros diálogos. Un agradecimiento especial a nuestros colegas de la División de Género y Diversidad por sumarse a estos diálogos y apostarle a que juntos encontremos soluciones colectivas a los profundos desafíos que plantea la trata de personas en la región. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nathalie. Me da mucho gusto, además, comentarle que tenemos 292 personas conectadas. Agradecerles a todos por su presencia. Eso demuestra que esto es un tema importante que tenemos que escuchar. Para todos los participantes que quieran difundir el evento en sus redes sociales, estamos usando el hashtag Se Trata de Personas. A continuación, vamos a empezar con el primer panel. llamado Especialización para Mayor Efectividad, Fiscalías Especializadas en Trata de Personas. Sabemos la importancia de las Fiscalías y, tal como les comentó Nathalie, las particularidades del delito de trata de personas requieren que los encargados de su investigación cuenten con una base de conocimiento especializado, profundo y amplia experiencia. Y que serán moderados por Norma Peña, Especialista Senior Sectorial de la División de Innovación para Servir al Ciudadano. La introducción estará a cargo de Silke Albert, Coordinadora de Programas Globales de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Adelante, Silke. Te paso la palabra. Gracias. Muchas gracias. Y distinguidos expertos y participantes quisiera empezar diciendo que no puedo subestimar la suma utilidad de estos diálogos que el BID organiza para nosotros, para la ONU, esto también nos ofrece otras perspectivas en relación a varias regiones de su propia naturaleza. Este diálogo no sirve para ofrecer instrucciones, sino que por definición requiere el intercambio y estar atento a los comentarios de los demás. Y sobre el tema de los fiscales especializados, quisiera mencionar que el último informe de la ONU en la trata de personas que se lanzó este año recomendó la creación de unidades especializadas contra el tráfico que tuviera estas especializaciones en diferentes regiones del mundo. Esto sería una buena práctica y ha redundado en importantes logros la ONU que ha sido el guardián del protocolo de tráfico de la trata de personas en donde ha trabajado con los procuradores y fiscales especializados para desarrollar las herramientas de capacitación, además de todo el catálogo en evidencias y pruebas de trata, de casos de trata de personas. Y hemos traducido este documento al español que analizó más de 130 casos, identificando patrones de casos y las circunstancias que pueden fortalecer un caso, pero también frecuentemente parecería que también debilita un caso frente a un tribunal. Hemos también visto que la trata de personas es un delito bastante complejo, no solo atribuido a sus características clandestinas, sino que también atraviesa toda una constelación de circunstancias. La declaración de la víctima generalmente está al centro de las investigaciones de los procuradores y las declaraciones y los panelistas hoy tienen una buena idea de los desafíos de la que puede presentar la conducta de la víctima debido a sus experiencias y el sufrimiento y la explotación que les está generando. Los procuradores, por lo tanto, tienen que establecer confianza, tienen que entender las circunstancias de los casos de trata de personas y también los y también las medidas de control de los traficantes. Puede haber tráfico sin violencia. ¿Y qué pasa si las víctimas tenían algunas libertades? ¿Qué pasa si hubo pagos? ¿Qué pasa si la víctima no reconoció ni siquiera el hecho de que fue víctima de la trata de personas? ¿Qué pasa si había consentimiento? ¿Qué pasa si la persona, la víctima, como mecanismo de supervivencia, se identificó con el traficante? ¿Y las pruebas? ¿Qué partes de las pruebas se encuentran en otros países? ¿Cómo puede un procurador reconocer indicadores de la trata de personas, salvo por las declaraciones de la víctima? Hay varios desafíos que enfrentan los fiscales de casos de trata de personas. Y basado en lo que acabo de decir, uno ya tiene una idea de los desafíos y la necesidad de contar con un cuerpo de fiscales especializados. Para las víctimas de la trata de personas, puede que un procurador especializado marque la diferencia. La diferencia entre identificar un caso de trata de personas, de poder proteger a las víctimas del delito y al mismo tiempo lograr la justicia. Entre eso y no identificar el caso y no lograr la protección de la víctima porque no entendió y no estaba consciente de los patrones de la trata de personas o el patrón de conducta de la víctima y no poder también ponerse en contacto con otras personas que podrían jugar un papel en procurar estos casos. Y les puedo mencionar que la ONUD se ha convertido en uno de los principales socios en la red interamericana de los fiscales especializados en trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, que es una de las redes especializadas de procuradores públicos, compuesto de 21 procuradores de países miembros. Con el apoyo de la ONUD se ha creado un grupo de estudios para identificar y procurar los casos de tráfico humano entre los diferentes flujos de migrantes. Seguramente vamos a enterar más de la red durante el panel. En la ONUD hemos establecido una red similar en Sudáfrica, una red que ha demostrado generar grandes beneficios en materia del intercambio de las características específicas de casos de trata humana para ilustrarnos mutuamente, obtener asesoría cuando el caso no parece tener salida. Estos intercambios realmente se derivan de grupos especializados con la capacidad de identificar oportunidades en los casos y reconocer el caso que se encuentra dentro del caso, tanto las fortalezas y debilidades. Y con este modelo también hemos ofrecido entrenamiento a los procuradores en África, una red y también tenemos previsto ofrecer esta asistencia para una red en la región caucásica y también del sur de Asia. Me detengo aquí y estoy aguardando con mucho entusiasmo las demás intervenciones y espero que todo esto se grave para que sirva como una colección de buenas prácticas. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Silke, por compartir la importancia de la palabra de personas y la experiencia de la UNODC en el tema. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al panel de Fiscalías Especializadas en Trata de Personas. El objetivo de este panel es analizar las experiencias de diversas fiscalías, identificando el contexto especial que permitió su creación, algunas particularidades de su enfoque y los avances, retos y lecciones frente a aspectos como la protección de víctimas y testigos, el manejo de la evidencia digital, la coordinación interagencial y la cooperación transnacional. Y para esto contamos con un panel de lujo. Nos acompañan María Alejandra Mángano, Fiscal de la Procuración General de la Nación y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, PROTEX, de Argentina. Alexander Kolob, Primer Fiscal de Sección de la Fiscalía contra la Trata de Personas de Guatemala y Primer Secretario Técnico de la Red de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas de la Región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Rosario López Wong, Fiscal Superior de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas, Fiscal Superior Coordinadora de la Unidad Central de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos y Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas del Perú. Sandy Recinos, Secretaria Ejecutiva de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de Guatemala. y Matthew Grady, Subdirector de la Unidad de Persecución de Trata de Personas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Gracias a todos ustedes por aceptar la invitación para conversar sobre un tema crucial para la región. Para enmarcar la conversación y muy en línea con lo mencionado por Silke y por Natalie, quisiera comenzar con lo siguiente. ¿Por qué es tan compleja la investigación de trata de personas? Ya nuestros invitados ahondarán al respecto. Sin embargo, quisiera mencionar algunos aspectos que hacen de la trata un crimen particularmente complejo de investigar. Existe una amplia diversidad de perfiles de tratantes, desde grupos criminales nacionales y transnacionales, pasando por familiares, parejas y amigos de las víctimas. La pesca y la construcción. Hay una gran dificultad en obtener las denuncias de las víctimas, bien sea por no considerarse como tal, por miedo a represalias por parte de los tratantes, o por desconfianza en las autoridades frente a las cuales se presenta la denuncia. Además, las declaraciones de las víctimas y testigos en el caso de trata varían mucho más que en investigaciones de cualquier otro delito. Esto por las amenazas, la intimidación, pero también por la victimización y los traumas sufridos. Asimismo, existe una extrema vulnerabilidad de la víctima en el proceso. Denunciar puede significar perder los pocos ingresos con los que se cuenta, no poder regresar a su vivienda, poner en peligro a su familia, temer por su situación migratoria. Por lo tanto, las víctimas requieren una variedad de servicios de atención, incluyendo refugio, atención médica, alimentación, repatriación al país de origen, entre otros. Ya sobre este tema tendremos la discusión en el segundo panel el día de hoy. Y justamente para atender estas y otras complejidades del delito de trata, ya lo mencionaba Natalí, que nueve países de América Latina y del Caribe, además de Estados Unidos, cuentan con unidades especializadas para investigar y procesar los casos de trata de personas. ¿Cuáles son las ventajas de contar con estas unidades? Entre otras, estas unidades permiten contar con un personal con mayor conocimiento, habilidades y especialización en el tema, poner en práctica técnicas especiales de investigación, tener una participación mucho más activa en la construcción de los casos, incluyendo los casos más complejos, proporcionar una coordinación mucho más eficaz con diferentes instancias y con otros países, por ejemplo, a través de los equipos conjuntos de investigación. Todo esto para dar mayor celeridad a los procesos, lograr más sentencias, proporcionar un enfoque que sea centrado en la víctima y reducir la impunidad. Es clara, pues, la necesidad y ventajas de contar con estas unidades especializadas. Pero pasemos ahora a la conversación con los expertos y las expertas que nos acompañan el día de hoy, para conocer de primera mano los avances y retos del trabajo de las unidades especializadas en trata de personas. Para mantener una conversación dinámica, pido a nuestros panelistas, por favor, dar respuestas de un máximo de tres minutos. Entremos, pues, en materia con la primera ronda de preguntas. Y empecemos por el sur, con Argentina. Bienvenida, Fiscal Mángano. Para comenzar, quisiera que nos comente acerca del desarrollo institucional y las dinámicas que han fomentado la especialización en trata de personas en el Ministerio Público y que llevaron a la creación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas Protex en Argentina. Cuéntenos también en su respuesta cómo esa evolución del país ha venido de la mano con el desarrollo de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, Red Trump, cuya Secretaría Técnica tiene Argentina en la actualidad. Adelante. Buenos días, Norma. Muchas gracias por la invitación a todos y a todas. Como recién en la introducción contaba Norma, la creación de fiscalías especializadas tiene un impacto directo en los beneficios en las investigaciones penales por este delito complejo. En Argentina, en el año 2008, se sancionó la primera ley de trata de personas y quien en ese momento era procurador general decidió darle a la Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos que tenía ya en funcionamiento un esquema de trabajo coordinado con los fiscales territoriales de todo nuestro país, de norte a sur, y que también tenía una expertisa específica en la investigación de delitos en curso de ejecución y con graves consecuencias en las víctimas de estos delitos, le resolvió darle también la competencia en el delito de trata de personas. Y esto realmente fue una decisión que permitió iniciar y poner en marcha un trabajo sobre la base de una estructura que ya estaba creada. La Procuraduría de Trata de Personas intenta colaborar con todos los fiscales del país en sus investigaciones por el delito de trata. Para eso, nuclea las investigaciones desde el inicio, desde el momento de la denuncia. Junto con el Ministerio de Justicia, a través de la línea gratuita de denuncias del 145, recibimos anualmente más de 1.800 denuncias que son luego derivadas a cada una de las fiscalías. Durante la investigación, también la Procuraduría tiene la facultad de colaborar activamente en los casos. De las sentencias condenatorias en estos más de 12 años en Argentina, más del 50% de los casos han contado con la colaboración de la fiscalía especializada. Por esto creemos que la decisión institucional de tener una fiscalía especializada es realmente un beneficio para todos los fiscales y todas las fiscalas que a lo largo del territorio tienen que afrontar este tipo de investigaciones. No quiero ahondar en las características de la dificultad que tiene el delito de trata en su investigación y en su procesamiento, creo que en otras preguntas lo haremos más adelante, pero sí contarles que esta misma especialización a nivel país se pudo dar en la región a través de la red TRAM. La red TRAM, como contaba Silke en su introducción, es una red especializada que nuclea 21 fiscales de toda nuestra región y de la península ibérica, España, Andorra y Portugal. Esta red funciona desde el año 2011 y ha ido creciendo con el paso del tiempo. Tal como dijo Silke, desde el año 2017 contamos con un apoyo muy central de UNODC en lo que es la gestión de nuestras reuniones anuales y también la creación de objetivos específicos de trabajo que hoy en día están puestos en tres ejes. Por un lado, poder seguir profundizando e investigando la intersección entre el delito de corrupción o los delitos de corrupción y la trata de personas. En segundo lugar, analizar los flujos migratorios mixtos en nuestra región y de esta forma poder determinar, prever y realizar investigaciones estratégicas en la región. Y en tercer lugar, la creación y el sostenimiento de equipos conjuntos de investigación. En este último eje trabajamos de manera bilateral o multilateral en la creación de equipos conjuntos y la red brinda el apoyo necesario para la implementación de esta buena práctica, pero que es muy nueva para todos quienes formamos parte de la red. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fiscal Vángano. Quisiera resaltar de su participación el tema de la decisión institucional que llevó a la creación de la unidad especializada, de la fiscal especializada, sobre una base que ya existía y cómo se ha acompañado el trabajo del país y se ha reflejado en el trabajo a nivel de la región. Nos trasladamos ahora al Perú. Bienvenida, Fiscal López Wong. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría pedirle para comenzar que nos contara sobre las diversas realidades y particularidades del delito de trata de personas en el Perú. Por ejemplo, lo que sucede en Madre de Dios versus Puno o en Lima Metropolitana y cómo se ha adaptado la institucionalidad de la fiscalía para responder a estos distintos contextos. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Norma, por esa presentación. Agradezco al Banco Interamericano de Desarrollo por esta posibilidad de compartir el tercer diálogo técnico sobre trata de personas. Agradezco también la pregunta. El delito de la situación de las agencias fiscales de persecución del delito es sumamente relevante para poder combatir de una manera más efectiva la trata de personas. En principio, porque como tú ya señalaste, los fiscales especializados en trata de personas no solamente previenen el delito, persiguen también este fenómeno delictivo, pero a la vez no condicionan la participación de la víctima, es decir, su colaboración en la investigación o el proceso, a un bloque de protección de asistencia que se le brinda con un enfoque humanitario, con un enfoque muy cálido, pero siempre con ejes centrados en la víctima y en el trauma. Eso en principio. A la pregunta de cómo se presenta el fenómeno en nuestros pueblos de la Amazonía, lamentablemente son muy vulnerables a estas modalidades de los tratantes, de los explotadores. Respecto a Madre de Dios, es una situación emblemática para nuestro país. Porque la situación de la trata de personas está vinculada en esta región tan amada, pero también tan crítica para la trata en el Perú, a diversas actividades extractivas mineras, como la minería ilegal, la tala de árboles, entre otras actividades también informales, de las cuales justamente se premunen los tratantes para reclutar, captar a sus víctimas. Mujeres, niñas, mujeres muy... En este ámbito, en el año 2019, se produjo un operativo con todos los contingentes fiscales, policiales de las Fuerzas Armadas, denominado Mercurio, y se dio un mensaje importante como Estado. Lamentablemente, los tratantes que siempre están modificando y adaptando sus modalidades, se han reacomodado y se han internado en zonas aledañas, justamente a la zona conocida como la Pampa. El Ministerio Público, justamente en esta labor de prevención, pero a la vez de detección oportuna de las víctimas, está realizando diversas acciones planificadas, organizadas, de inteligencia, para poder captar estos nuevos núcleos de comisión del delito, y poder desbaratarlos y afrontarlos de una manera conjunta y organizada también con las fuerzas del orden. En realidad, a nosotros lo que nos preocupa principalmente es que pese a que se conoce la vulnerabilidad de las víctimas y que pese a que las víctimas pueden haber recibido mucho más insumo de información acerca de cómo evitar ser captadas, la falta de presencia del Estado en alguna zona de nuestro país hace que ellas, de todas maneras, caigan en manos de los tratantes. Por lo tanto, también, y con esto termino en esta parte, las fiscalías especializadas están uniendo esfuerzos y aliándose con empresas privadas, con ministerios del Poder Ejecutivo, para brindar posibilidades de naturaleza económica, social, laboral, a estas potenciales víctimas de trata, y así evitar que ellas finalmente sumen a esta cifra de víctimas que son reclutadas. Son diversas instancias a las cuales estamos acudiendo, pero con resultados mucho más positivos. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal. Es una lección tener en consideración las diferentes realidades, sumado al tema del COVID que dificulta mucho el trabajo y, por supuesto, conocer las modalidades más comunes de explotación, los delitos conexos y los perfiles comunes de tratantes para dar una respuesta integral. Esto es clave, como usted menciona, no solo para la persecución, pero también para la prevención con las comunidades, así que muchas gracias por compartir eso. Vamos ahora a Guatemala. Le doy la bienvenida al fiscal Colop. Fiscal Colop, Guatemala es un referente en la región en el desarrollo institucional de la justicia especializada. En este sentido, me gustaría pedirle que nos contara, por favor, cuál fue el proceso en el país que derivó en la creación de la Fiscalía Especializada de Trata, que además va muy de la mano con su propia carrera en la Fiscalía, y qué logros y retos han encontrado en el camino. Gracias. Muy buenos días. La verdad es que gracias por la participación, a los panelistas también, mucho gusto. Efectivamente, en Guatemala creo que debemos tomar en cuenta el contexto nacional que se vivía en los años 2003-2004, en donde procesos de adopciones que salían hacia el exterior iban con irregularidades en el trámite. Definitivamente, el clamor social indicaba que tenía que hacerse algo en relación al tema de la investigación de la venta de niños. La trata de niños. Vivimos una época en donde, pues yo lo marco siempre, muy lamentable en la sociedad guatemalteca, en donde nuestros niños fueron vendidos, fueron dados en adopción de manera irregular y sacados del país. Entonces, esto conmovió a la sociedad, a los organismos sociales, para que empujaran a las autoridades para que se especializaran en la investigación del delito de trata de personas. No contábamos con un marco jurídico que nos permitiera perseguir penalmente este tipo de modalidad. Pero en el año 2005 tenemos la primera reforma al delito de trata de personas, en donde ya se incluye la adopción irregular como una modalidad. Esto nos permite iniciar nuestra especialización. Y aquí entendemos que el delito de trata de personas es un delito pluriofensivo, en donde podemos hablar de que atenta en contra de la libertad de las personas, en contra de la libertad sexual, en un sinfín de derechos humanos que afecta el delito de trata de personas. Entonces, empezó la investigación. Yo siempre lo digo, creo que iniciamos con presión social. Iniciamos casos en donde teníamos que establecer investigaciones, no solo de una persona, sino que de una estructura. El sistema en sí de protección de niñez colapsó, y sobre todo el sistema en donde tenían que velar porque el interés superior del niño prevaleciera, fracasó. Entonces, se vieron muchos casos en donde vieron médicos involucrados, jueces de la niñez, funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, particulares y sobre todo abogados. Esto nos permitió iniciar, como en nuestros orígenes, ver el delito de trata de personas, no de forma individual, sino que tal y como lo contempla la Convención sobre la Delincuencia Organizada Transnacional, un delito de delincuencia organizada. Lógicamente, encontramos varios obstáculos dentro del proceso de la especialización. Éramos parte de la Fiscalía de la Mujer cuando empezamos a trabajar los primeros casos de trata. Lógicamente, se interpretó y se tomó la decisión de que formáramos parte de la unidad, que fuéramos una unidad parte de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, en donde definitivamente ya tuvimos esa experiencia del 2007 a 2012. Y a partir del año 2012, empezamos a tener ya una fiscalía, como la Fiscalía Lavado de Enero, como la Fiscalía de Narcotráfico. O sea, tenemos ese rango. Creo de que los logros obtenidos ha sido aprender precisamente del inicio, el origen de cómo empezó nuestra investigación, y tener claro que el delito de trata de personas se puede conceptualizar o se puede generar a través de una persona, a través de dos o tres, dentro del propio país o de manera transnacional. Hemos aprendido también de que muchas veces el delito de trata de personas puede iniciarse a través de una investigación financiera y concluir con el delito de trata, porque muchas veces nos quedamos únicamente con el efecto activo, directamente, práctico, y no veíamos la ruta del dinero. Es por eso de que hoy se agrega a nuestra especialización una unidad contra estructuras que tiene esa visión, precisamente, de establecer investigaciones en donde vamos a ver casos de lavado de enero, casos de narcotráfico, casos de trata de personas. Entonces, creo que los desafíos es establecer y continuar con la especialización. Yo cierro acá, creo que ha sido importante la especialización de los fiscales, porque cada modalidad, Guatemala tiene dieciséis modalidades. Cada modalidad de trata es una escena de crimen distinto. Un manejo de escena de adopciones irregulares es totalmente distinta a una escena de explotación sexual, totalmente distinta a una escena de explotación laboral, totalmente distinta a una escena de explotación sexual infantil en línea. Entonces, definitivamente, la especialización tiene que continuar. Creemos mucho y, sobre todo, que se han respetado los procesos, al menos en el Ministerio Público, de darle esa continuidad y esa especialización. Los resultados son palpables el día de hoy, pues ya tenemos nosotros una fiscalía que cuenta con un recurso humano. Lógicamente, pues los retos aún existen, pero creemos nosotros de que esa oportunidad de especializarnos y dar continuidad al proceso ha servido de que ahora tengamos resultados mucho más positivos que cuando iniciamos a especializarnos. Gracias, fiscal Colob. La experiencia del país es notable. En el año dos mil diecinueve, Guatemala fue el único país de la región que reportó contar con unidades especializadas en trata de personas en las tres instituciones del sector de seguridad, justicia, policía, fiscalía y poder judicial. Así que, muchas gracias por compartir la experiencia. Más adelante le voy a preguntar sobre el tema de la investigación financiera y cómo está trabajando la unidad. Seguimos con Guatemala. Licenciada Rezinos, buenos días. Es una fortuna contar con su presencia en el panel para ahondar el tema de la coordinación nacional para prevenir, investigar y judicializar la trata de personas. Me gustaría pedirle, por favor, que nos cuente qué es y qué hace la ESBET y en línea con lo expuesto ya por el fiscal Colob que nos explique cómo desde la ESBET se contribuye para que las investigaciones en trata de personas del país se lleven a cabo con un enfoque que se ha centrado en la víctima. Adelante. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Norma. Muchas gracias también al Banco Interamericano de Desarrollo por la oportunidad que nos dan y por este tercer diálogo sobre la trata. Para la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas también conocida como ESBET, es una institución del Estado de Guatemala que funciona como un órgano asesor y recomienda acciones a distintas instituciones del Estado para la coordinación interinstitucional con sector público, sociedad civil y organismos internacionales que trabajan en esta materia. Guatemala en Centroamérica es el único país que cuenta con una institución como esta Secretaría que depende administrativamente de la Vicepresidencia de la República y con atribuciones de coordinar directamente al más alto nivel con autoridades de otros ministerios, secretarías, direcciones, que nos permite contribuir de esta manera con esa asesoría técnica y realizar coordinaciones en diferentes ámbitos a nivel nacional, entre ellos la prevención, la atención, la persecución y la sanción de la trata de personas a nivel nacional. Es de esta competencia que esa asesoría técnica le permite a lesbete recomendar también a instituciones como el Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil, por medio de estas instancias especializadas en trata de personas, que su abordaje cuente con un enfoque centrado en la víctima. Es decir, apostar por una efectiva persecución y captura de las personas responsables sin dejar a un lado la importancia de ese primer abordaje a las víctimas de este crimen. Me quedo aquí en esta oportunidad. Gracias, licenciada Recinos. Quisiera resaltar que dentro del enfoque de derechos humanos que usted menciona, la desbete también promueve un enfoque inclusivo con pertinencia cultural a favor de los pueblos indígenas, sobre el cual, si el tiempo nos permite, le pediría que nos comparta más adelante. Ahora vamos a pasar a inglés. Let's go to the United States now. Welcome, Mr. Grady. Pasemos a Estados Unidos. Ahora, bienvenido, fiscal Grady. Gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo sobre el trabajo realizado en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La unidad de protección del tráfico de personas ha existido ya desde hace 15 años. Por favor, explíquenos cuál es un poco la historia de esta unidad especializada. ¿Cómo fue creada? ¿Qué es lo que hace esta unidad? HTPU. ¿Cuál es la coordinación que existe a nivel federal y estatal? ¿Cuál es también la facultad y la autoridad que existe en relación a las agencias del orden público en todos estos niveles? Muchas gracias, Norma. Me complace mucho estar con todos ustedes hoy. Les daré un poco de historia antes de contestar a la pregunta especializada. En el año 2000, Estados Unidos aprobó la Ley de Protección a Víctimas del Tráfico de Personas que ofrece protecciones especializadas, recursos para las víctimas del tráfico de personas en Estados Unidos. Y a medida que entendimos mejor esta situación en particular, también entendimos la complejidad y la dificultad de la procuración de estos casos dentro de nuestro país y también a través de las fronteras internacionales. En breve, cuanto más aprendimos, más entendimos que necesitábamos una infraestructura, algún tipo de centralización de la información. Por esto, en el año 2007, se creó la unidad de los procuradores de casos del tráfico de personas para compartir las mejores prácticas, las buenas prácticas. La unidad llamada así HTPU tiene estas funciones. Primero, aunamos nuestros esfuerzos con otros aliados, con otras agencias en casos complejos que vuelven la coerción o que abarcan múltiples jurisdicciones. También ofrecemos capacitación especializada a la policía y también lideramos esfuerzos interagencias y ofrecemos también una orientación en cuanto a las políticas que puedan reforzar nuestra legislación junto con los cuerpos legislativos en nuestro país. Esto ha sido muy eficiente en la primera década de existencia de la HTPU. El número de casos que se atendieron a nivel federal han triplicado, más que triplicado. Y esto lo hacemos en cuanto a la coordinación. De múltiples maneras, nuestras agencias de policías federales nos notifican cada vez que se empieza una investigación en un caso de tráfico de personas. También recibimos alertas e información de organizaciones no gubernamentales y monitoreamos el trabajo que se hace a nivel subsidiario, a nivel estatal, para brindarle o acompañarles con los recursos necesarios para que esos casos sean exitosos en cuanto a la investigación. Parte de esto se realiza en coordinación con... Ya que en cada distrito federal hay un coordinador de la lucha contra el tráfico de personas. Me da mucho gusto acompañarles hoy y atenderé con mucho gusto también a las preguntas que puedan tener. Gracias, señor Brady. La especialización de la HTPU, que da asesoría, capacitación, es un ejemplo muy valioso para la región también. Ahora con nuestra segunda ronda de preguntas, le recuerdo a los panelistas usar tres minutos máximo en su respuesta. Vamos al Perú nuevamente, fiscal López Wong. Bueno, hablemos ahora de las víctimas que usted tocó brevemente en la primera intervención. Le agradecería si en este caso pudiera mencionar cómo se da este acompañamiento a las víctimas durante el proceso judicial, instaurando el eje de investigación sin dejar de lado la situación particular de la víctima. Por favor, cuéntenos también sobre el protocolo de acreditación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata de personas que se expidió recientemente y cómo ha sido la experiencia de aplicación del protocolo, qué logros han obtenido y qué retos han encontrado. Muchas gracias, Norma. Empiezo por la última parte de la pregunta. Nosotros, como sistema especializado y como fiscales a cargo de estos casos tan complejos, requeríamos contar con un instrumento técnico que pudiera brindar pautas tanto a fiscales como a profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que pertenece al Ministerio Público Peruano para realizar este tipo de pericias que acreditan factores de riesgo que conllevan a las personas a presentar factores de vulnerabilidad. Por una razón metodológica, nosotros en este instrumento hemos clasificado en cuatro tipos las vulnerabilidades de las víctimas. Las hemos clasificado en vulnerabilidad física, psicológica, mental y antropológica, social, cultural, que es una vulnerabilidad que prácticamente presenta a la mayoría de nuestras víctimas rescatadas y otras que también están vinculadas a los casos que son de nuestra competencia. Este protocolo ha servido en la práctica como evidencia muy potente para que los jueces puedan entender que, por ejemplo, una víctima adulta, pese a que de manera aparente dice que ha consentido en su propia explotación, esto no es cierto. Esto ha servido para obtener sentencias muy drásticas, sentencias condenatorias, que realmente ahora son en mayor número, un número mucho más significativo y podríamos decir que este protocolo, aplicado de manera correcta, ha servido de insumo para que las sentencias, o mejor dicho, los casos arriben a buen término con sentencias condenatorias. Ahora, en el aspecto del acompañamiento procesal a las víctimas, el Ministerio Público Peruano cuenta con un programa de protección y asistencia a víctimas y testigos. En los operativos de rescate de las víctimas, estos profesionales, que son abogados, psicólogos y trabajadores sociales, están presentes en estos operativos de rescate. Para dar la primera contención, la atención básica, urgente e inmediata, con enfoque humanitario a las víctimas, brindarles este acompañamiento procesal también, sobre todo evitando que se les re-victimice durante las actuaciones procesales, acompañándolas, por ejemplo, a las cámaras GESEL, a las entrevistas únicas y a todas aquellas diligencias que los fiscales a cargo de los casos ordenen. En realidad, es un acompañamiento que no solamente termina la atención por rescate, sino que se orienta y canaliza a otras instituciones del Estado también para su pronta reintegración social. Es un elemento, un aspecto muy importante, porque nosotros consideramos en el Perú que cuando se realiza un operativo de rescate de las víctimas, no es un éxito para la policía y para la fiscalía de manera conjunta haber terminado ahí, sino que la historia recién comienza. Comienza para las víctimas en este proceso de recuperación, de restitución de sus derechos, no restitución, porque nunca pierden sus derechos, sino de reconocimiento de aquellos que han sido vulnerados por los tratantes y su redignificación. Hay un acompañamiento y seguimiento puntual, no solamente de los casos, sino de la situación de las víctimas, así como de su entorno familiar, para que tengan, lógicamente, el soporte necesario para su recuperación. Gracias, Norma. Es muy importante esta definición que usted plantea, el concepto de éxito del proceso judicial, no solo por llegar a tener una sentencia condenatoria y una actuación coordinada en policía, fiscalía y demás, sino la dignificación y la restitución de derechos de las víctimas. Voy a pedir luego que podamos compartir el enlace del protocolo en el chat del diálogo. La idea del diálogo, además de compartir y de tener esta interacción con ustedes y nuestra audiencia, es que podamos compartir también instrumentos y buenas prácticas que se vayan identificando, así que vamos a poner el enlace más tarde. Sin duda alguna, la labor de las fiscalías especializadas no se puede dar con esta visión meramente judicial, como usted plantea, sino también incorporando el enfoque en las víctimas. Para ello, me gustaría ahora darle la palabra a Argentina, fiscal Mángano, para que nos explique, por favor, cuáles son los tres ejes de implementación del enfoque de género y enfoque de derechos humanos centrado en las víctimas en el plan de trabajo de la PROTEX. La escuchamos, fiscal. Bueno, dentro de nuestra planificación anual, siempre hay tres ejes que se mantienen como forma, digamos, rígida de organización de nuestro trabajo. El primero de estos ejes tiene que ver, como decía Norma, con el enfoque de derechos humanos y específicamente también el enfoque de género, ya que se trata de un delito que en nuestro país afecta en más de un 80% de los casos a mujeres, niñas y adolescentes. Este enfoque en derechos humanos y género tiene y se va cumpliendo mediante distintos objetivos anuales. Hoy en día estamos focalizando muchísimo el trabajo en la reparación económica a las víctimas a través del recupero de activos en las causas penales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que focalizamos en las investigaciones penales la identificación de los activos que se ganan con la explotación de seres humanos e intentamos durante el proceso penal asegurarlos para que al momento de la sentencia condenatoria las víctimas puedan recibir esa reparación económica. Al mismo tiempo, tal como mencionaba Rosario, tenemos un protocolo estricto de declaración testimonial de la víctima, las partes no pueden hacerles preguntas a las víctimas de manera directa y tienen que hacerlo a través de una psicóloga especializada que es quien interactúa con las víctimas y lo hace de una manera cuidada y con una video filmación que lo que nos garantiza es que no vamos a tener que repetir muchísimas veces ese testimonio. Por otro lado, implementamos mecanismos de investigación que resguarden a las víctimas, es decir, investigaciones que no sean víctimo dependientes, que no pongan a la declaración de la víctima como un eje central de la investigación, sino que ese testimonio sea la oportunidad de ser escuchada y ser oída en el proceso y recurramos a mecanismos de medidas de prueba especializadas distintas a ese testimonio. Por otro lado, también dentro del enfoque víctimocéntrico, es decir, la idea de poder poner a la víctima en el centro de la asistencia, en el centro de la escena, interactuamos con el Programa Nacional de Rescate, que es el organismo especializado del Ministerio de Justicia, que brinda asistencia constante a las víctimas desde el momento inicial del rescate y hasta el momento de la sentencia condenatoria. Junto con esto creemos que el ascenso en la cadena de responsabilidades, en la investigación del delito de trata y la identificación de los funcionarios que con actos corruptos garantizan o permiten que el delito de trata siga sucediendo, es una estrategia que permite también compatibilizar el respeto de los derechos humanos de las víctimas. Cuando uno intenta ascender en la cadena de responsabilidad y se aleja del castigo a los eslabones más débiles de las cadenas de explotación, entonces está realizando investigaciones centradas en el interés de identificar a los distintos actores del crimen organizado. Para esto es muy importante y es transversal la investigación patrimonial, es decir, la investigación patrimonial no solo destinada al recupero de activos y el resarcimiento a las víctimas, sino también la investigación patrimonial para lograr identificar a más autores o partícipes del delito de trata. Finalmente, dentro de nuestros ejes de trabajo se encuentra específicamente el hecho de la identificación de funcionarios corruptos. En este marco trabajamos articuladamente con los fiscales especializados en corrupción, porque una de las cuestiones básicas de las fiscalías especializadas en trata es que finalmente terminamos interactuando con casi todas las fiscalías especializadas que hay en nuestro país. En este eje específico con los fiscales anticorrupción, pero también interactuamos con los fiscales especializados en ciberdelincuencia para identificar a los actos de captación a través de redes sociales. Interactuamos también con los fiscales especializados en narcocriminalidad para aquellos casos en donde la explotación está dada por el tránsito o por el microtránsito de estupefacientes o microtráfico de estupefacientes a través de las fronteras, las denominadas mulas, que son muy habituales en nuestra región. También interactuamos con los fiscales especializados en lavado de activos, porque la trata de personas finalmente siempre está unida con la necesidad de identificar las ganancias económicas que esas organizaciones obtienen a partir de la explotación. Y también con los ejes de apoyo del Ministerio Público Fiscal tanto en la dirección de análisis criminal, es decir, en poder predecir y poder generar investigaciones estratégicas, poder salir del caso a caso, del caso pequeño, y poder ver de qué manera la dinámica del delito en nuestro país y en nuestra región va dando sus avances y sus frutos. Y también con los organismos especializados dentro del Ministerio Público Fiscal en el análisis patrimonial. Así que creo yo que, para concluir y respetar estos tres minutos, nuestros ejes de trabajo están dados justamente por el respeto a los derechos humanos de las víctimas, y eso guía también nuestros objetivos estratégicos en cuanto a política criminal y en cuanto a la identificación y mejora de casos desde la perspectiva de crimen organizado. Fiscal, muchas gracias. Elementos muy concretos para poner en el centro el bienestar y la protección de las víctimas, y procurar que la trata de personas se convierta de manera en un delito de alto riesgo y de bajas ganancias con el tiempo y que se vaya creciendo y la tendencia vaya hacia eso en la Argentina y en el resto de la región con el tema de la investigación patrimonial, que es clave. Sabemos que Estados Unidos es un país destino para muchas víctimas de América Latina y el Caribe de la trata de personas. ¿Puede explicar el proceso de identificación de víctimas y cooperación con los países de origen, los Estados Unidos? Hay algunas disposiciones y protecciones especiales para las víctimas extranjeras en el país, en particular víctimas provenientes de América Latina y del Caribe que se han identificado en los Estados Unidos. Gracias, Norma. Y creo que uno de los recursos críticos que tenemos en los Estados Unidos son los socios en la comunidad de las ONG, que comparten una cultura y un idioma común con las víctimas de otros países, y confiamos en ellos de ganar la confianza con las víctimas, que se sientan cómodos en cooperar con las fuerzas de orden público. Y muchos tienen, estas ONG tienen relaciones con autoridades en los países de origen y con las embajadas de los países de origen. En cuanto a los mecanismos de protección a víctimas extranjeras, tenemos dos mecanismos principales con respecto a la inmigración. Primero, que es denominado la presencia continua. Una persona, una víctima puede permanecer en los Estados Unidos mientras se desenvuelve una investigación para determinar que fue víctima de la trata o tráfico humano. Y no está vinculado con ninguna acusación contra esa persona, porque desde el inicio no hay suficiente información para tomar una decisión sobre este delito. Y esa presencia se otorga durante un año y puede ser renovada la presencia y les da estabilidad. Quiere decir que pueden vivir legalmente y trabajar en los Estados Unidos y al mismo tiempo tendrán acceso a otros servicios críticos, como atención médica, vivienda, intervenciones en caso de crisis, asistencia. Y también para los familiares, también se puede extender en algunas circunstancias. La segunda protección se llama una visa de tráfico que permite que las víctimas permanezcan hasta cuatro años y que puedan ajustarse para convertirse luego en residente permanente. Para obtener estas visas, la víctima tiene que colaborar con los procuradores y también puede otorgarse visas para familiares según las circunstancias específicas de cada caso. Gracias, señor Grady. No se olvide que el artículo 6 del protocolo de tráfico que habla de los derechos de las víctimas de tráfico, que incluye algunos temas que usted acaba de mencionar, la proteger, la seguridad, la vida privada, remuneración en caso de daños sufridos. Y ahora voy a pasar otra vez al español. Con este enfoque centrado en las víctimas, licenciada Recinos de la SBET. La prevención de trata de niños, niñas y adolescentes y la protección de víctimas menores de edad es una de las prioridades de trabajo de la SBET. ¿Podría contarnos, por favor, qué acciones concretas se están tomando para proteger a niños, niñas y adolescentes y qué instituciones intervienen en el proceso? Así es. Una de las estrategias que se han fortalecido durante mi gestión en la SBET es la prevención y muy especialmente trabajar con poblaciones vulnerables o que se encuentran en riesgo de la trata de personas según han variado los contextos del país. De esa cuenta, nosotros hemos implementado una nueva estrategia en el Plan Nacional de Prevención del Delito, contando con el apoyo y acercándonos más a la población por medio de sus autoridades. Asimismo, lo hemos hecho en aquellos territorios en donde el área de nuestro país es cercana a otros países o áreas fronterizas. Guatemala ha sido uno de los países con mayores flujos migratorios de ingreso y tránsito de inmigrantes y personas solicitantes de refugio, entre ellas niños, niños y adolescentes acompañados y no acompañados. Y de ahí hemos fortalecido también la parte de la prevención. Esta prevención la realizamos en forma diferenciada, de acuerdo al contexto de cada territorio del país, tomando en cuenta el género, la diversidad cultural y étnica del país, con un recurso humano contratado desde cada una de las regiones en donde se trabaja como una forma de tener más claro el contexto de los factores de vulnerabilidad. También constantemente buscamos esos medios innovadores que nos permitan captar la atención de los diferentes grupos de la población para que puedan estar informados y prevenidos contra la trata de personas. Para citarles un ejemplo, comparto que la semana pasada se hizo una carta de entendimiento con una de las organizaciones de sociedad civil y un organismo internacional que nos permitirá contar con una nueva metodología muy dinámica que junto a las autoridades e instituciones a nivel local llevará una información a la población fomentando a la vez la denuncia y la referencia de posibles casos. Así también trabajamos con autoridades locales, gobernadores, en la prevención activa. Esto es tomando en consideración que no tenemos que esperar que la población o la niñez y la adolescencia sea ya una víctima, sino que llegara a situaciones en las que nos permita hacer una prevención activa en poblaciones en riesgo. Por otro lado, la protección de víctimas de trata de personas constituye uno de los pilares importantes de nuestro plan de trabajo institucional sumado a las acciones de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas que tenemos en Guatemala y con quienes estamos trabajando en la actualización de un instrumento y programas para fortalecer el plan de vida de las víctimas de trata de personas. En el mandato de la ESPED, a personas migrantes adultas y coordinando con otras instituciones, en el caso de la niñez y la adolescencia, con instituciones de gobierno como la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de Bienestar Social, incluyendo al Ministerio Público y con sociedad civil también, con organizaciones como el Refugio de la Niñez e instituciones también que tienen albergues de víctimas y sobrevivientes de trata de personas como alianza y misión redentora. Cierro aquí. Gracias, licenciada Recinos. Este enfoque y la experiencia que nos cuenta es particularmente importante en la región, en toda la región, pero en Centroamérica y el Caribe, en donde se encuentra una de las proporciones más altas de víctimas de trata menores de edad, que llega al 48% del total de las víctimas. Y sigamos con Guatemala, fiscal Colop. Durante el diálogo anterior tuvimos la oportunidad de conversar sobre el delito de trata a través del ciberespacio. ¿Nos podría comentar algo que nos ha adelantado usted en la primera pregunta? ¿Cómo ha hecho la Fiscalía de Guatemala para consolidar equipos de trabajo multidisciplinarios de investigación en el ámbito digital? En particular, cuéntenos sobre el modelo desarrollado para atender casos de pornografía infantil centrado en la protección de los niños, las niñas y los adolescentes. Sí, gracias. Creo que en el año 2016, cuando nosotros solicitamos un informe a nivel nacional de cuántos casos por pornografía infantil existían en Guatemala, nos reportaron 16 denuncias. Lógicamente, el tema del intercambio de material pornográfico, sabemos nosotros de que es mucho mayor, pero en Guatemala en aquel entonces no teníamos una investigación que permitiera enfrentar esta nueva manera de explotar sexualmente a los niños a través del internet. Entonces, lo que se hizo, se planteó una necesidad de crear un equipo multidisciplinario. Es decir, vimos de que era necesario contar con informáticos especialistas en el tema de la informática, ahora haga la redundancia, ingenieros en sistemas. Una parte, nosotros la llamamos bisagra, que queda en medio entre el informático y el fiscal, que es el analista técnico. Esta persona traduce todo lo que el informático colecciona o recaba para pasarlo ya a un ámbito jurídico. Este informe lo traslada ya al fiscal para que él ya pueda hacer las peticiones respectivas. Creo de que a partir del año 2016, Guatemala tiene un enfoque distinto de cómo investigar la explotación sexual infantil en línea. Tenemos convenios con ECME, con IWF y otros portales que nos permiten tener ese acercamiento de una investigación proactiva. Y sobre todo de que nosotros como Fiscalía de Trata centramos todas las denuncias relacionadas al tema de explotación sexual infantil en línea. Esto que nos permitió de que, por ejemplo, el año pasado, con el tema de la pandemia, el confinamiento y las restricciones que tuvimos, y sobre todo de que los niños, niñas y adolescentes tuvieron más acceso o estuvieron más en línea, vimos la tendencia de que hubo un aumento en denuncias relacionadas a este tipo. Vimos de que habían agresores sexuales que aprovecharon estas circunstancias para captar a nuestros niños, para agredirlos, para intimidarlos. Entonces, vimos ese aumento en la denuncia. Lo que permitió, pues, identificar a través de este equipo multidisciplinario de que efectivamente se estaba dando. Hoy por hoy, pues, Guatemala terminamos prácticamente cada año con más de 100 denuncias relacionadas al tema de explotación sexual infantil en línea de 16 que teníamos en el 2016. A mí me... Tengo una anécdota de un periodista que me dice que a partir de la implementación del sistema de protección infantil, que es el sistema que nosotros utilizamos, en donde integramos equipos multidisciplinarios, hubo un repunte o aumento en el tema de las denuncias por explotación sexual infantil en línea. Yo les decía que no. Lo que había era un mal abordaje en relación a este delito. Entonces, a partir de que ya tenemos contactos, ya tenemos software, ya tenemos personal que está directamente destinado a esta investigación, permite que se visualice más este fenómeno. Pero yo creo que aquí algo muy importante, que también la sociedad civil estaba ajeno a este tipo de situación. Con los casos que se sacan, con las sentencias que obtenemos, lógicamente la sociedad también suma y comienza a denunciar. Antes, el 80% era a través de denuncias proactivas, es decir, información que nos enviaban para verificar si en Guatemala se estaba dando. Hoy por hoy, ya la denuncia es un 40% ya del propio ciudadano guatemalteco y un 60% de forma proactiva. Esto que significa o que se traduce de que ya está en las agendas, ya es una situación que se platica, ya hay propuestas para reformar nuestra ley, porque también se presentó una propuesta de legislación, porque ya nos hemos quedado cortos ante los tipos penales que sancionan estos hechos. Entonces, creo que lo importante que hemos tenido precisamente es tener este grupo multidisciplinario y que aquí cierro, que lo hicimos con la intención de que nos apoyaran el tema de la investigación de explotación sexual infantil en línea, pero que ha tenido la Fiscalía como un agregado extra, que estos informáticos técnicos, que estos analistas que pertenecen y que son parte de la Fiscalía, también ven temas como explotación sexual, también ven temas como adopciones y otro tipo de modalidades. Entonces, vino a fortalecer técnicamente la investigación que se presenta ahora en la Fiscalía. Muchísimas gracias, Fiscal Colópez. Un tema supremamente interesante. En el segundo diálogo veíamos, por ejemplo, que 175 mil niños, niñas y adolescentes se conectan por primera vez al Internet diariamente. El riesgo es altísimo y la producción e intercambio de material pornográfico, como lo anticipaba la Interpol el año pasado a comienzos de la pandemia, es un hecho y ha sucedido, por lo cual es importante tener en consideración y tener acciones al respecto. Nos queda tiempo para una última ronda de preguntas muy rápida. Les voy a pedir, por favor, a cada uno de ustedes, y voy a hacer aquí la misma pregunta para los cinco. La idea es que esta ronda sea la oportunidad de compartir con nosotros, que cada uno de ustedes pueda compartir con nosotros una recomendación de algo que haya funcionado particularmente bien con respecto a la investigación y la judicialización de la trata de personas en su país y que pueda ser útil para los demás países de la región. Tenemos ocho minutos para cerrar el panel, así que les pido un minuto y medio o dos, ahí lo vamos estirando un poquito, para que tengan esa oportunidad de dar un mensaje de cierre que sea la oportunidad de compartir y de dar una recomendación especial para la región. Y para esto, por favor, licenciada Recinos, compártanos una iniciativa, programa, procedimiento o acción puntual. Desde la EPEF, las recomendaciones muy puntuales que nosotros hacemos es la de poder identificar como unos grandes retos para Guatemala y continuar con la creación de sedes regionales de las instancias especializadas de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público y del Organismo Judicial, ya que las experiencias de contar en algunos departamentos con estas instancias especializadas en el país ha sido muy efectiva. Esto incluye también la asignación de recurso humano, operativo y táctico para estos equipos. Otra recomendación muy importante es estar fortaleciendo el conocimiento del recurso humano que permita mejorar las investigaciones proactivas en el país, como la especialización también, la importancia de coordinar, sumando esfuerzos con autoridades locales, gobernadores, departamentales, alcaldes municipales y autoridades indígenas, entre otras, que permitan fortalecer las acciones que se realizan al interior del país. Y en ese sentido, quisiera comentarles que se han realizado algunas reuniones ya con autoridades de instituciones al más alto nivel, en las cuales se han emitido ya estas recomendaciones sumadas a las gestiones de asistencia técnica y cooperación financiera que desde la Vicepresidencia de la República y les ve, se realizan con organismos internacionales y organizaciones de sociedad civil para ir trabajando en estas necesidades ya identificadas. Resaltando, para finalizar, el agradecimiento a todas estas autoridades que de una u otra forma han colaborado con estas nuevas estrategias y recomendaciones que desde la ESPED se han realizado para continuar con la prevención y el combate a la trata de personas, pero especialmente atender y proteger a las víctimas con un enfoque especializado y poder llegar así al territorio nacional. Muchas gracias. Licenciada Recienón, muchas gracias. Licenciada Fiscal Manga, no la escuchamos. Bueno, voy a... Un minuto es como muy poco, pero voy a tratar de resaltar... Uno y medio. Bueno, creo que lo más importante de las unidades fiscales especializadas es justamente respetar el enfoque de la especialización. Creo que nosotros, por nuestra especialización, tenemos que trabajar con otras personas especializadas en otros temas vinculados al delito de trata de personas. La trata de personas no se puede abordar solo desde una perspectiva aislada. Tiene que encararse desde un enfoque multiagencial, multidimensional y multiespecializado. Y en este sentido, resaltar también que para lograr ese tipo de enfoque es muy importante que quienes tenemos el interés común de investigar el delito de trata de personas permanezcamos unidos, conectados, en red, que podamos conocer los avances de uno y otro país. Destaco especialmente el rol de la red Trump en el crecimiento que cada una de nuestras fiscalías especializadas en la región ha podido realizar a partir de la experiencia cotidiana de cada uno de nuestros colegas. Muchas gracias por la invitación nuevamente y estoy a disposición para lo que necesitan. Muchas gracias, fiscal Mángano. Fiscal López Wong, la escuchamos. Muchas gracias. En el ámbito de la persecución del delito, de manera interna, fortalecer el binomio policía-fiscalía con una planificación de acciones debidamente organizadas con plena comunicación respecto de las competencias, pero con un objetivo común. En el ámbito internacional, siguiendo el lineamiento que ha señalado también Alejandra, en el ámbito de la red Trump, la conformación de equipos conjuntos de investigación. En este momento está vigente el equipo conjunto Perú-Chile y en ciernes, esperamos sea pronto, el Perú-Colombia. Realmente el intercambio de información y de pruebas de manera directa es un gran impacto, ha cuestionado un gran impacto positivo a las investigaciones y procesos. No recurrimos ya a los canales formales o tradicionales de asistencia judicial que generaba demora, retraso y un impacto negativo con la consecuencia impunidad probable en los casos. Y a nivel ya de la labor del Ministerio Público peruano, recomiendo respetuosamente la implementación de salas de acogida para víctimas. Están a cargo del Ministerio Público. No son albergues, pero son estos espacios en los cuales sí se le brinda la oportunidad a las víctimas de contar con este periodo de reflexión que señala los estándares internacionales y que lamentablemente no se da en la práctica en muchas ocasiones. Es así como le damos esta posibilidad a las víctimas de poder ser atendidas de manera digna, con un enfoque multidisciplinario y la tranquilidad también que se le brindan los fiscales para actuar las primeras diligencias importantes y urgentes. Son algunas recomendaciones que podría brindar y nuevamente muchas gracias por esta oportunidad. Mil gracias, Fiscal López Wong. Escuchamos ahora al Fiscal Colop. Gracias. Yo creo de que algo importante es no recargar el proceso de una víctima. Y aquí voy a llamar la atención a las recomendaciones de las 100 reglas de Brasilia. Creemos nosotros de que no es la víctima la que tiene que tener o soportar el aporte a la justicia, sino que son las instituciones del Estado las que tienen que propiciar ese acceso a la justicia. Recordemos de que nuestras víctimas son grupos en situación de vulnerabilidad. Es decir, muchas de ellas no creen en el sistema, no creen en la institución, ni mucho menos creen en que se les pueda brindar precisamente esa justicia. Es por ello de que las 100 reglas de Brasilia establece que las instituciones que formamos parte del sector justicia y en sí todas las instituciones del Estado deben propiciar precisamente para que ese acceso a las víctimas se le brinde. Es decir, no esperar que ella acuda, sino que las instituciones acudir y darle todo lo necesario para que pueda tener ese acceso a la justicia. Yo creo que hemos entendido que la especialidad ha sido ese aporte al acceso a la justicia, porque los fiscales tienen ese enfoque de género, tienen ese enfoque de sensibilidad, y eso ha permitido que las víctimas tengan ese acceso. Pero también, aquí cierro, creo que en el caso de Guatemala hemos también aprendido de que no solo policía, no solo fiscalía, sino que también ahora se suma un organismo judicial, que eso es algo muy aplaudible y relevante, en el sentido de que también contamos con juzgados especializados. Esto aún más para poder brindarle a la víctima ese acceso. Esperemos de que esto tenga en un futuro también su resultado, en el sentido de que no se parcializa, sino que efectivamente lo que se tiene contemplado es de que cada quien, desde sus espacios de manera objetiva, vea porque la víctima tenga ese acceso a la justicia, y como consecuencia de ello, una reparación digna al daño sufrido. Muchas gracias, Fiscal Colo. Mr. Grady, te escuchamos. Muchas gracias. Una iniciativa que nos ha brindado buenos resultados en Estados Unidos ha sido la creación de centros regionales de especializaciones. Es decir, son equipos contra el tráfico que reúne a los procuradores federales, locales, especialistas que atienden a víctimas en áreas donde han podido generar los procesos de alto impacto. Es esa combinación de especializaciones con recursos humanos que están dando una máxima prioridad a atender casos de trata de personas. Esto ha aumentado el número de procesos, de sanciones y protección a más víctimas. Y como ya se mencionó antes, crear iniciativas bilaterales, por ejemplo, como con México, que tenemos, por ejemplo, muchos delincuentes y víctimas que están en ambos lados de la frontera. Y poder compartir esta información con nuestros homólogos en México, esto redundó en mayores casos procesados y condenas. ¿Para la licenciada Rezinos, usted quiere compartir una cosa antes de cerrar? ¿Aló? ¿Licenciada Rezinos? Sí, está aquí. La escuchamos. 30 segundos, por favor. Gracias. Solo para finalizar, comentarles que desde el espacio regional, la ESBE también participa como país en la coalición regional contra la trata de personas, que es un espacio que está representado por nueve países, dentro de los cuales sumamos esfuerzos con instancias como el SICA, para abordar de una mejor manera, en forma regional, contra la prevención y la persecución de la trata de personas. Y para finalizar, comentarles que el abordaje de este espacio, el delito, es desde el punto de vista de la responsabilidad compartida entre los países de origen, tránsito y destino de trata de personas. Muchas gracias, Norma. Gracias, licenciada Rezinos. Muchísimas gracias a todos los participantes por esta maravillosa discusión. Realmente nos ha permitido dar una mirada muy completa sobre la creación de las fiscalías, su foco en atención a víctimas, que quedó supremamente claro a lo largo de las intervenciones, sus aportes, sus ventajas y sus retos relacionados con la coordinación interinstitucional, el mundo digital, la cooperación transnacional. Sin duda, delitos tan complejos como este necesitan una respuesta especializada y coordinada, como lo mencionaba la fiscal Mángano, con el conjunto de actores y sectores de seguridad y justicia, pero también con otros sectores, que son claves para la provisión de servicios a víctimas, durante y después del proceso judicial, como lo veremos en el siguiente panel. Yo de verdad quiero dar un agradecimiento porque compartir su experiencia ha sido una oportunidad única para nosotros, para la audiencia, su compromiso y su pasión por trabajar este tema, que necesita la unión de muchos liderazgos y mucha experiencia, así que muchísimas gracias. Y con esto cierro y paso la palabra a Adela, agradeciendo a todos los panelistas y panelistas, así como a la audiencia, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Norma, y te acompaño en mis palabras también de admiración por el trabajo que están haciendo, realmente impresionante, y los felicitamos por ese trabajo que tanto se necesita en la región. ...de dos minutos para que se puedan traer un cafecito, y mientras tanto, si se quieren quedar frente a sus pantallas, los invitamos a llenar una breve encuesta, la tienen ahí en dos idiomas, eso nos permite seguir mejorando este tipo de encuentros, su retroalimentación es muy, muy valiosa. Entonces van a ser exactamente dos minutos, quedamos a contar con el reloj, y pasamos al segundo y último panel. Gracias. 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 Muchas gracias a todos por seguir aquí entre nosotros. Tenemos 330 personas conectadas, así que les agradecemos mucho su participación. Les recuerdo que los invitamos a usar nuestro hashtag Se Trata de Personas en Twitter y en sus redes sociales y seguirnos en arroba bitseguridad. A continuación daremos inicio al segundo panel, protección y atención integral a las víctimas. Hablaremos sobre la importancia de la protección a víctimas antes, durante y después del proceso judicial, así como lo fundamental que es la prestación de servicios integrales y especializados para la reintegración efectiva de las víctimas. El panel será moderado por Verónica Tejerina, especialista de desarrollo social de la División de Género y Diversidad, y ahora con mucha alegría les presento a Caridad Araujo, jefa de División de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo, quien dará la introducción a este segmento. Adelante, Caridad. Buenos días. Muchas gracias, Adela, y muchas gracias a nuestros panelistas que nos acompañan hoy y a la audiencia. Para nosotros es un gusto tener la oportunidad de conversar con ustedes y de escuchar sobre sus experiencias y sobre sus mejores prácticas en un tema tan importante como es el poder ofrecer una atención integral a las víctimas de trata. Hemos escuchado con mucho interés la mirada integral de todo el trabajo que hacen las unidades especializadas dentro de la policía, las fiscalías y el poder judicial, tanto para detectar como para prevenir y proteger y perseguir la trata. Pero además de la coordinación entre estas instituciones a nivel nacional e internacional, es esencial la coordinación con las entidades que brindan acompañamiento y protección a las víctimas, a los testigos y a sus familias. Son estas instituciones, además, las que derivan a otros servicios sociales de apoyo económico, de protección, apoyo psicosocial, etcétera, de tal forma que las víctimas puedan eventualmente reintegrarse a sus vidas y a sus comunidades y hacerlo de forma segura y hacerlo en una condición que les permita seguir progresando y prosperando. En este tema, también el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro han jugado un papel muy importante en nuestra región y han sido muy activos. Entonces, reconocemos que cuando hablamos de una atención integral y de la articulación de esfuerzos de todos estos sectores y actores, estamos hablando de un ecosistema complejo de actores y de sectores y de servicios. Ahora, ¿qué quiere decir hablar de una atención integral como reflexionábamos en el panel anterior? Se trata de poner, en este caso, a la víctima, al usuario, al centro de la oferta y organizar la oferta de servicios alrededor de las necesidades de esa persona. Normalmente, nosotros ponemos a los servicios al centro y es el usuario el que debe navegar de uno a otro. ¿Queremos dar un paso atrás y tener una mirada diferente? Estamos hablando de una población extremamente vulnerable. Entonces, ¿cómo organizar la oferta de servicios para que se minimicen los costos de participación, de transacción, de desplazamiento, de seguridad en los cuales incurren las víctimas y sea la oferta de servicios la que pueda responder de una forma integral a sus necesidades? Hay mucho que aprender todavía en este tema. Tenemos todavía muchos desafíos en la región. Con la pandemia hemos visto una mayor desigualdad, una mayor vulnerabilidad de grupos en los cuales potencialmente hay nuevas víctimas de trata. Y entonces, más que nunca, necesitamos aprender e internalizar las lecciones de las que han sido buenas prácticas a nivel internacional, tanto en la prevención como en la protección de las víctimas. Tenemos mucho interés de conocer experiencias de Paraguay, de Chile y de organizaciones no gubernamentales a nivel internacional que están trabajando con servicios de atención y con la protección de víctimas de trata. Y paso ahora la palabra a Vero Tejerina, especialista de género y diversidad del BID, quien estará moderando el panel. Bienvenidos a todos. Gracias de antemano por lo que nos van a enseñar hoy. Muchas gracias, Caridad. Hoy día para hablar sobre la protección y atención integral a víctimas de trata, tengo el gusto de compartir este espacio con Carina Sánchez, Fiscal Delegada Nacional de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual Infantil de Paraguay. Fabiola Cifuentes, Secretaria Ejecutiva de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas de Chile. Rita Hernández, Policy and Advocacy Director de Rescue Freedom. Y Marcela Loaiza, de Colombia, Sobreviviente de Trata y Directora de la Fundación Marcela Loaiza. En este panel, ahondaremos en temas como la articulación de la relación entre las autoridades de gobierno y las organizaciones de sociedad civil, ONGs, para dar respuesta integral adecuada a las víctimas de trata, la importancia de la coordinación de la persecución, la atención y protección de las víctimas y la importancia de la coordinación intersectorial, entre otros. Me gustaría pedirles a nuestras panelistas si por favor podemos mantener las respuestas en un rango de tres minutos para así poder abarcar los más temas posibles. Y me gustaría empezar con Paraguay. A fin de dar respuestas efectivas en la lucha contra la trata de personas en todas sus formas y la explotación sexual infantil, Paraguay cuenta con una unidad especializada en la lucha contra la trata de personas y explotación sexual infantil. Karina, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los elementos claves para dar una mejor protección y asistencia a las víctimas de trata? ¿Y qué obstáculos y desafíos enfrenta la unidad especializada para atender a las víctimas y sobrevivientes? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Realmente sumamente interesante el planteamiento en este panel. Y ya lo venían hablando los colegas en el panel anterior de la necesidad de tener como foco a las víctimas. Obviamente también principalmente en la persecución penal. La unidad especializada como tal ha pasado por muchas etapas en donde ha identificado ciertas cuestiones que hacen para mejorar la protección. Y en ese sentido lo que hemos identificado es la necesidad de contar con funcionarios. Tanto en la parte de persecución y obviamente también en la parte de atención y protección de víctimas funcionarios capacitados. Y no solo capacitados, sino sensibilizados con la problemática. También una cuestión sumamente interesante y que lo hemos aplicado y lo hemos modificado en esta época de pandemia es la utilización de protocolos. De protocolos bien definidos, no solo para la persecución, sino también para la atención integral de las víctimas. En ese sentido, para la unidad de trata del Ministerio Público de Paraguay y obviamente también de las demás fiscalías de la región, siempre se está teniendo en cuenta principalmente la seguridad de las víctimas. Para nosotros, toda acción que tomemos desde la persecución penal se debe tener presente fundamentalmente la seguridad de las víctimas. Nosotros como unidad no avanzamos en una investigación, sino estamos en condiciones de brindar esa seguridad y protección adecuada a las víctimas. Las víctimas deben ser informadas tanto de las cuestiones que hacen a la investigación propiamente dicha y también de los peligros o situaciones que vayan con su seguridad. Para nosotros es fundamental proteger a las víctimas en ese proceso de persecución penal. También una cuestión fundamental que hemos identificado en la necesidad de cubrir esas necesidades básicas e inmediatas, tal es así que hemos iniciado un proceso también en ese punto de asistir a las víctimas. Además, hemos notado mucha diferencia cuando una víctima es asistida inmediatamente en el primer contacto, aparte de ser informada, de cubrirle esas necesidades básicas como alimento, ropa, un albergue adecuado, acompañamiento también de personas especializadas que puedan contenerle durante ese primer contacto y obviamente también en el marco del proceso. También es fundamental para nosotros la asistencia mediata, eso ha significado, hemos notado también que cuando una persona víctima de trata de personas recibe en el proceso no solo asistencia legal, no solo contención, sino también esa asistencia mediata con una asistencia psicológica, capacitaciones, oportunidad laboral, sea como sea lo que ella necesite. Ha sido fundamental para evitar que vuelvan a caer en redes de trata. Los obstáculos que nosotros vemos para lograr esa protección efectiva, para lograr esa asistencia, obviamente es fundamental los recursos económicos. También hemos notado como un obstáculo la coordinación en la asistencia de las víctimas, otros obstáculos como la evaluación inadecuada para la asistencia mediata de las víctimas que ha significado en muchas ocasiones, no solo... O sea, por el contrario, lo que se buscaba de brindarle esa asistencia fue más perjudicial de lo que se esperaba, ¿verdad? Y otras cuestiones como la falta de albergues que estén en condiciones para recibir a las víctimas, es un obstáculo también y principalmente albergues para varones adultos que no contamos. Los desafíos como unidad en ese sentido, obviamente es fortalecer la capacidad de los funcionarios de la unidad, junto con la policía, especializada a los efectos de buscar otros medios de prueba que no se centren principalmente en la víctima. Entonces, eso es uno de los desafíos que estamos teniendo. También, ya lo mencionaba los colegas en el panel anterior, el tema de la investigación patrimonial. Estamos en proceso de fortalecimiento de capacidades para la investigación patrimonial y obviamente también un punto muy importante, lograr la indemnización de las víctimas que ya venimos iniciando, pero estamos en un proceso de fortalecimiento, hemos logrado indemnizaciones tanto en el país de destino como en el país de origen que generalmente es Paraguay y eso queremos replicar en todas las causas. También, la articulación eficaz entre las instituciones, quiero también en eso interna e internacionalmente hacer mención a la red Trump, ya lo mencionaba Alejandra en el panel anterior, es fundamental y ha sido fundamental para todo ese proceso de articulación, no solamente en la obtención de pruebas, no solamente en las investigaciones, sino también en la atención y protección de víctimas, ha sido fundamental y obviamente el desafío es ir fortaleciendo con algunos países con los que no tenemos esa coordinación efectiva. Ya obviamente con los miembros de la red Trump venimos trabajando y fortaleciendo esa cuestión que hace principalmente al abordaje y cooperación internacional para la investigación y obviamente para la asistencia y protección de víctimas. Muy interesante conocer los desafíos y también la variedad de servicios que presta la unidad especializada. Karina, ¿con qué mecanismos de asistencia inmediata dispone la unidad especializada en la lucha contra la trata y explotación infantil? Bueno, actual desde el 2018 hemos implementado un mecanismo sui generis, formalizando lo que veníamos haciendo de manera un poco informal y desorganizada, tratando de brindar esa asistencia inmediata, ya que teníamos muchas dificultades a la hora de abordar a las víctimas en el primer contacto, ya que no contábamos con recursos económicos para dar esa primera asistencia de vestimenta, un lugar adecuado, cosas básicas que se hacían muy difícil con los cambios constantes en las instituciones que se encargaban de esa asistencia. Entonces, tratábamos de solicitar donaciones a algunas instituciones o a algunos colegas que tenían como salidas procesales la donación en efectivo o en algún elemento que necesitaba la víctima. En el 2018 con la OIM formalizamos un proyecto al que se le denominó Fondo Semilla. ¿Qué significaba esto? Que aquellas donaciones que se daban en otras causas que no eran de trata, en otras fiscalías que eran de investigación de causas ordinarias, en los casos en que se daban salidas alternativas, lo que hacía era que esa donación era dirigida al Fondo Semilla. El Fondo Semilla se nutría con esas donaciones en concepto de reparación social en algunas causas. Ese fondo era administrado por la OIM y nosotros con nuestro equipo, la unidad especializada tiene un equipo específico, especializado, de psicólogos, trabajadores sociales y equipo jurídico. Trabajaba directamente con ese equipo a los efectos de establecer principalmente las asistencias inmediatas y obviamente en algunos casos en donde no se daba la participación de otras instituciones también hemos realizado asistencias mediatas. En el año pasado se cierra ese proyecto y actualmente estamos continuando con una organización denominada Luna Nueva que actualmente es la que está administrando los fondos y ayudándonos a hacer esa asistencia inmediata que se requiere tanto con las víctimas. Obviamente por la alta vulnerabilidad requieren de muchos recursos y nos ayuda bastante. Eso ha significado bajar un poco el estrés de los fiscales que atienden este tipo de causas teniendo en cuenta que por un lado está la obligación de recoger esas pruebas. También necesitamos en algún momento la declaración de la víctima, pero si no teníamos ningún recurso por lo menos para que esa víctima esté mínimamente albergada o asistida en sus necesidades básicas se hacía muy complicado a la hora de avanzar en ese sentido. Entonces es una herramienta bastante interesante que estamos utilizando y que obviamente esperamos seguir sosteniendo por mucho tiempo. Gracias. Ahora bien, quisiera preguntarte sobre el abordaje en la protección y asistencia integral y cómo difiere este abordaje cuando la víctima es un menor de edad, es mujer o es hombre. Bueno, nosotros tenemos, difiere bastante en el sentido de que abordemos los niños, niñas, adolescentes y víctimas obviamente necesitan una protección integral y diferenciada. Como generalmente lo que vemos es que son miembros cercanos de la familia, los involucrados en los hechos de trata, especialmente trata interna, siempre estamos requiriendo, aparte de la institución que tiene la rectoría en tema de protección y niñez y adolescencia en el Paraguay, que es el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, nosotros contamos también con la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, el Juzgado de la Niñez, o sea, deben intervenir más otros operadores de justicia a la hora de abordar. Nosotros no podemos dar directamente esa asistencia inmediata a los niños, lo hacemos en coordinación con el Ministerio de la Niñez que tiene a su cargo albergues que están destinados específicamente a los niños, niñas y adolescentes. Es diferente porque no podemos tener ese contacto directo con este grupo más vulnerable. Con las mujeres adultas, tenemos la intervención del Ministerio de la Mujer, con las mujeres adultas sí hacemos directamente, el equipo técnico de la unidad especializada hace un abordaje directo y evalúa las necesidades básicas y necesidades inmediatas para hacer esa asistencia inmediata y lo más rápido posible contactamos con la organización que actualmente es Luna Nueva la que está administrando los fondos y nos entreen o compran o ellos mismos proveen las cuestiones que la víctima requiere. En muchos casos, esa mujer adulta en algún momento no quiso ir al albergue que tenemos, habilitado con el Ministerio de la Mujer, en ese caso por cuestiones diversas se le provee otro tipo de albergue, generalmente se alquilan hoteles o en algún lugar donde ella pueda estar protegida. Es un poco más fácil. Luego se coordina con la institución que es el Ministerio de la Mujer a los efectos de establecer la asistencia mediata. En relación a los varones adultos, tenemos mucho aún por hacer y generalmente es la unidad especializada la que se encarga totalmente de la asistencia inmediata y la asistencia mediata teniendo en cuenta que actualmente no contamos con una institución que se encargue de la asistencia de varones adultos víctimas de trata. Entonces actualmente nosotros desde el Ministerio Público estamos llevando esa asistencia y esa protección directa de los varones adultos. Lo que venimos esperando también y venimos apoyando desde la unidad de trata es el establecimiento del programa nacional, la estructura del programa nacional que sería el ámbito en donde esto se podría resolver, ya que según la ley integral este programa nacional una vez que se instale la estructura en alguna institución contaría con fondos adecuados no solamente para la protección, no solamente para el combate sino también para la asistencia de víctimas y sería para nosotros el camino para resolver esta situación y otras cuestiones que hacen al fortalecimiento de la cooperación interinstitucional. Tengo que recalcar que en el país no contamos con una organización no gubernamental que se encargue directamente de víctimas, son las instituciones del Estado las que se encargan de las víctimas y generalmente en lo que es el poder ejecutivo cada cinco años van cambiando las personas, entonces eso dificulta un poco seguir con las coordinaciones que ya se van estableciendo en ese periodo anterior. Muchas gracias Karina, realmente es muy importante este enfoque diferenciado que nos mencionas. Ahora me gustaría pasar a Chile. En Chile la mesa intersectorial sobre trata de personas está encargada de coordinar el plan de acción nacional contra la trata de personas con acciones de prevención, protección de víctimas, sanción y cooperación internacional contra este delito. Fabiola, ¿podrías contarnos con qué mecanismos de asistencia inmediata dispone Chile para la protección y atención integral a las víctimas? Hola, muy buenos días. Muchas gracias a la invitación al gobierno de Chile y en esta ocasión me toca representar a más de 22 instituciones del Estado, de la sociedad civil y organismos internacionales que conforman esta mesa intersectorial que me toca coordinar. Como mecanismo de respuesta inmediata tenemos el protocolo intersectorial de atención a víctimas de trata de personas, que es un mecanismo que permite brindar a las víctimas una asistencia independiente de la denuncia o no por este delito. Esto en los términos del protocolo de Palermo, una de las primeras prestaciones que le hace a una visa temporaria para víctimas de trata de personas que es sin costo para ellas y que es una de las primeras medidas que tenemos. Importante decir que en Chile se acaba de promulgar la nueva ley de migraciones y esta visa se ha mantenido como un beneficio para las víctimas de trata. Este mecanismo permite brindar asistencia y también poder coordinar con otras instituciones a través de un informe de valoración integral todos los requerimientos que la víctima tenga en temas de alojamiento, también de la regularización migratoria, pero de otros servicios como la salud y el acceso, por ejemplo, a prestaciones de vivienda y otros. Importante decir que en esta coordinación no solo trabajan instituciones estatales sino que trabajamos en conjunto con el Ministerio Público y con organizaciones de la sociedad civil, ya que en Chile hemos llegado al consenso de que para llegar con una buena asistencia a las víctimas es necesario contar con este mecanismo de coordinación que nos permita llegar de manera directa, rápida y oportuna con la asistencia a las víctimas de trata. Gracias, Fabiola. Otro tema importante que conversábamos justamente anteriormente es la atención diferenciada a las víctimas. Esta atención diferenciada es la clave para la protección y atención integral. Y con esto en mente, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las autoridades en Chile para brindar protección y atención integral a víctimas diferenciadamente, niñas, niñas, mujeres y hombres? Gracias, Verónica. Mira, compartimos varias de las cosas que acá nos comentaba la colega de Paraguay en el sentido de que es muy complejo levantar una oferta pública especializada para víctimas varones. En particular, en nuestros sistemas públicos, la mirada de la vulnerabilidad, la mirada de la victimización, en especial en estos delitos, está mucho más visibilizada respecto de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes. En el caso del delito de trata de personas, en Chile contamos con una casa de acogida especializada para víctimas mujeres de la trata y que también permite la acogida junto con sus hijos. Sin embargo, no tenemos una oferta similar para varones víctimas de trata y aquí tenemos una tremenda brecha, un tremendo nudo de asistencia, donde en la mayoría de los casos hemos recurrido a alojamientos transitorios financiados por el Ministerio Público o a través de la red de organizaciones de la sociedad civil que nos han brindado algún tipo de alojamiento transitorio. Y esto ocurre no solamente respecto al delito de trata, sino respecto de otros delitos donde las personas de sexo masculino también presentan vulnerabilidades. Y en el caso de Chile nos hemos encontrado en los últimos años con un aumento de los casos de trata con fines de trabajo forzoso que han afectado a hombres y como ustedes deben saberlo, cuando se detecta un caso de trata laboral pueden identificarse muchas víctimas en el mismo momento. Entonces eso nos ha enfrentado a un gran desafío. Otro de los elementos importantes donde tenemos una brecha en asistencia, además de esta variable de género importante en la oferta diferenciada, tiene que ver con el acceso a los intérpretes. En Chile hemos tenido muchas víctimas de trata extra regional. Pensemos en víctimas de Vietnam o de Tailandia, donde el acceso a intérpretes ha sido muy complejo. Y de ahí la importancia de contar con mecanismos de cooperación, de coordinación internacional con los países de origen para lograr este acceso a intérpretes y no solo de otros idiomas, sino también de lenguas originarias, en especial de comunidades indígenas de América Latina. Entonces otro de los elementos importantes para diferenciarlo fuerte es incorporar el factor intercultural. Y lo último que me gustaría mencionar tiene que ver con que en Chile, con esta mirada de ir ampliando lo que entendemos por grupos especialmente vulnerables a la trata de personas, si bien conocemos que están los migrantes, las mujeres y especialmente los niños, estamos ampliando esa mirada para poder ir y detectar víctimas donde quizás comúnmente no pensaríamos que pudiesen estar. Y dentro de los grupos especialmente vulnerables, hemos incorporado a las personas con discapacidad, también a las personas que se encuentran en situaciones de catástrofes y emergencias en nuestro país, Chile, como lo sabrán por las noticias, es un país que se ve frecuentemente afectado por desastres naturales, emergencias y catástrofes y por lo tanto poder detectar posibles casos de trata de personas en esa situación es tremendamente relevante para nosotros. Y por último, estamos trabajando en alianza con OIT para erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en Chile, incorporando un trabajo conjunto en esta materia. Gracias, Fabiola. Es realmente muy importante resaltar las diferentes necesidades que presentan cada población en cuanto a servicios y así como adaptar los servicios interculturalmente. Sabemos que Chile tiene un muy buen protocolo de protección y atención. ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación con los que cuentan para determinar las medidas de protección que se les proporcionan las víctimas de trata? Bueno, Verónica, como les mencionaba en la primera respuesta, tenemos este protocolo intersectorial que se los voy a compartir ahí en el chat. Está publicado en nuestro sitio web de la mesa intersectorial sobre trata de Chile. Este es un protocolo que existe desde el año 2013, un protocolo en el cual participan instituciones del Estado, de la sociedad civil y organismos internacionales. Este protocolo permite identificar cuál es la oferta de prestaciones que tienen cada una de estas instituciones y a través de una coordinación nacional que radica en el programa de apoyo a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito de Chile. Existe esta coordinación nacional y coordinadores regionales que articulan esta oferta a fin de brindarle de manera lo más expedita posible. Este protocolo, como les contaba, tiene un informe, cuenta con un informe de valoración integral que fue realizado en conjunto con estas instituciones donde se determinan los indicadores mínimos y se hace un relato respecto a las necesidades de asistencia que requiere la víctima y las prestaciones que estas solicitan. Este informe, ¿verdad?, es derivado a este coordinador nacional y a partir de allí se generan las prestaciones. Como les decía, una de las más importantes y una de las primeras es el acceso a la regularización migratoria para aquellas víctimas que lo requieran. Pero también muchas de las víctimas en Chile deciden retornar a su país de origen. Y ahí que también este protocolo, en conjunto con el Ministerio Público y principalmente la Organización Internacional para las Migraciones, nos ha permitido poder generar procesos de retorno asistido y protegido de las víctimas de trata a sus países de origen. Entonces este protocolo, como les decía, es tremendamente importante porque nos ha permitido primero sentarnos en la misma mesa, escucharnos, trabajar desde el Estado, con la sociedad civil, con los organismos internacionales, la misma mesa, ponernos de acuerdo respecto a nuestras diferentes miradas, trabajar desde el respeto y en un trabajo que ha sido continuo y permanente desde el 2013, donde establecer esta confianza y mantener la colaboración permanente ha sido la clave para que esto perdure en el tiempo. Más allá de las formalizaciones o de los convenios o de la burocracia propia del Estado, es fundamental y ha sido fundamental para la permanencia de este trabajo y la continuidad de este, las confianzas, el respeto y el apoyo mutuo y permanente para poder llevar a cabo este protocolo. Sin esas confianzas y sin esa colaboración, cualquier intento de protocolo, cualquier intento de trabajo conjunto, no es viable. Muchas gracias Fabiola por compartirnos sobre el protocolo. Ahora me gustaría ir con Rescue Frido. El rol de las ONGs en la protección y asistencia a víctimas es vital. Rita, ¿podrías contarnos un poco sobre la labor de Rescue Frido en los países de la región donde trabajan? Rita, ¿estás en mute? Listo. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos muy honrados desde todo el equipo de Rescue Frido en de estar aquí y poder platicar de este tema que verdaderamente nos apasiona. Y bueno, primero para decir que Rescue Frido tiene un modelo un poquito diferente que otras ONGs internacionales. Somos una ONG que nos caracterizamos por trabajar directamente a través de socios locales en las regiones en donde estamos. Buscamos a las personas y a las organizaciones que ya están haciendo un trabajo excelente en su lugar de origen, que conocen el contexto y la cultura de donde están. Y una vez identificados, hacemos esta sociedad con ellos en donde no solo les brindamos asistencia financiera, sino acompañamiento no nada más para la organización, sino para los miembros de la organización en cuestión de también apoyarlos en sostenerlos emocionalmente, en cuestiones de capacitación, en liderazgo, en organización, en asegurar que la organización esté bien. Este trabajo es un trabajo muy difícil y todos los que trabajamos en él requerimos también de un poquito de cuidado, ¿no? Esto del trauma vicario, de adoptar muchas veces la carga que todos los días enfrentamos es súper importante para nosotros en Rescue Freedom que todos los socios locales reciban el apoyo necesario para poder hacer este trabajo sostenible y a largo plazo, ¿verdad? Eso dicho, entonces, les platico un poquito del modelo. Nosotros trabajamos ahorita en 23 países alrededor del mundo y tenemos 40 socios locales identificados con los que trabajamos directamente, pero ellos son los que hacen el trabajo. Rescue Freedom no tiene refugios que pertenecen a Rescue Freedom. Y esto es muy importante, reconocer el trabajo que nuestros socios locales hacen alrededor del mundo. En América Latina estamos apoyando a organizaciones locales en México, en Costa Rica, en Ecuador, en Belice, Venezuela, Colombia y Argentina y acaban de entregar los socios locales su reporte del primer trimestre del año y a través de la información que recibimos a través de ese reporte sabemos que 24 de los 40 socios locales administran refugios especializados para víctimas de trata y también 62 residencias que no son refugios pero que aportan un espacio para que las víctimas de trata puedan recuperarse de manera un poco más independiente. Entonces hay mucha experiencia que se suma aquí. En total el trimestre pasado se atendieron a 338 adultos y a 325 niños que están siendo protegidos en estos refugios. 309 de estos confirmados víctimas de trata sexual, 78 en sospechas de ser víctimas de trata sexual porque los han declarado que son víctimas de este delito y 37 son hijitos de mujeres en situación de trata o mujeres que ya han sido identificadas como víctimas. Entonces bueno pues ese es el trabajo que Rescue Freedom hace y aquí para para seguir platicando sobre este tema tan importante. Gracias. ¿Cuáles serían los obstáculos y desafíos que han enfrentado en cuanto a brindar estos servicios de protección y atención? Y ole pues esa es una pregunta súper importante porque creo que como ya compartieron nuestras compañeras la fiscal Sánchez y la secretaria Cifuentes en realidad pues son más o menos los mismos los mismos desafíos pero claro del lado de las organizaciones civiles pues hemos aprendido muchísimo en los últimos 10 años. Estamos hablando que en Latinoamérica aproximadamente llevamos 10 años atendiendo a víctimas de trata, ¿no? Si empezamos a considerar que la mayoría de las leyes de trata se empezaron a publicar en nuestros países alrededor de 2007 a 2009 y que esas leyes se han ido fortaleciendo a través de a partir de 2011 y 12 es cuando realmente empezaron a brotar a estos refugios y el interés de la sociedad civil por involucrarse en este tema, ¿no? Y y bueno estos 10 años nos han brindado de de información súper importante que tenemos que tomar en cuenta y que no podemos ignorar al momento de ofrecer estos servicios. número uno que los espacios de refugio o de resguardo o de atención a las víctimas de trata deben de ser espacios mucho tiempo estuvimos como revolviendo a las víctimas de trata con víctimas de otros delitos, ¿no? de violencia doméstica, violencia basada en género, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta que sobre todo las mujeres y niñas víctimas de explotación sexual y ahora muy recientemente los varoncitos explotados sexualmente también necesitan de lugares muy especializados, no nada más por la hipersexualización en la que ya viven, sino por el trauma que estos crímenes han causado en en su integridad como personas. Entonces, muy, muy importante que no estemos mandando víctimas de trata a otro tipo de espacios, sino que contemos con espacios especializados. Y dos, como ya mencioné, una de las cosas que la investigación a través de la atención de las víctimas nos ha dado es el hecho de las secuelas a que el ser víctimas de estos delitos trae a estas mujeres y a estos niños y niñas, sobre todo en el área de trauma que se equipara. La investigación nos ha dicho que la mayoría de estas mujeres y niñas tienen o son portadoras de altos niveles de trauma que son casi iguales a los que un soldado experimenta cuando regresa de un conflicto armado muy violento. Entonces, la necesidad que las víctimas y supervivientes necesitan de personal capacitado en la atención al trauma es muy importante. No nada más un espacio en donde se les pueda brindar algo de consejería o algo de atención psicológica, sino que necesita hacer una atención específica a la atención al trauma y a la recuperación del trauma severo, el trauma violento. Otra cosa importante que hemos descubierto es que es importante, como decían mis compañeras, la atención emergente o del momento, al momento del rescate o al momento que comienza el proceso jurídico. Pero la realidad es que para lograr una recuperación y una reinserción se necesita una atención a largo plazo. Y no puede ser de tres meses y seis meses. Hemos descubierto que aproximadamente el número de años que fueron explotadas es el número de años uno y medio que se necesita para lograr una recuperación o una reinserción completa, sobre todo porque la mayoría de estas víctimas traen poca nivel de educación y hay que asegurar que se les está ofreciendo una educación para después tener mayores oportunidades y que no sea la atención que les estamos brindando una atención asistencialista, sino una atención de empoderamiento que después va a lograr una independencia. También es muy importante que los equipos de atención tengan capacitación en aspectos interculturales. Recibimos víctimas de todos lados del mundo y no nada más es importante que tengamos traductores, pero también tener personas que están sensibilizadas a los diferentes aspectos culturales con los que nos vamos a enfrentar. No todas las culturas van a responder al mismo, al mismo tipo de atención. Entonces, bueno, hay muchas cosas más de las que podemos hablar. Sé que tenemos el tiempo limitado. Lo dejamos ahí para la siguiente pregunta. Muchas gracias, Rita. Sí, y si en un minuto nos podrías decir cómo se articula la relación entre las autoridades de gobierno y las ONGs y organizaciones de sociedad civil para poder dar una respuesta adecuada. Bueno, primero la importancia de estas de estos mecanismos intersecretariales que incluyen a la sociedad civil en el diálogo y a la mesa de las cuales ya nos hablaron las compañeras. Qué bueno que en la mayoría de los países están integrando estas mesas de diálogo y de interseccionalidad del trabajo. La realidad es que la sociedad civil no puede hacer su trabajo sin el gobierno y el gobierno no puede hacer su trabajo sin la sociedad civil. No hay dinero suficiente en los gobiernos para atender a la cantidad de víctimas que estamos ahora atendiendo por a través de mecanismos de la de atención a largo plazo y y el gobierno entonces depende de las de las organizaciones de la sociedad civil que están disponibles para hacer esto y y que bueno también su gran desafío es juntar los fondos necesarios para poder lograr esta atención y y bueno la sociedad civil no debe dedicarse al rescate de las víctimas a la identificación y denuncias sí pero el rescate es un trabajo que el gobierno debe hacer y que debe resguardar de manera inmediata la víctima y después a hacer un trabajo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil para la entrega de la atención a largo plazo entonces necesariamente está entretejido el trabajo de las dos y debemos lograr un trabajo armonioso y de cooperación interdependiente sabiendo que nos necesitamos unos a otros y que lo mejor es que lo hagamos de manera armoniosa. Gracias realmente importantísimo la coordinación entre ONGs o organizaciones de sociedad civil con el gobierno ahora me gustaría ir con Marcela Marcela Loaiza cómo nace la idea de la fundación Marcela Loaiza y cuáles son los proyectos o servicios que ofrecen a las víctimas de trata para brindarles protección y asistencia integral Estás en mí Marcela Ok ahora sí ya buenos días para todos y para todas muchas gracias agradezco infinitamente al Banco Interamericano de Desarrollo por esta gran oportunidad cabe destacar que mi voz es la voz de muchísimas víctimas de todo el mundo que quisieran tener el privilegio y la oportunidad de este momento como el que yo tengo así que en nombre de todas las víctimas agradezco mucho esta gran oportunidad bueno en respuesta a tu pregunta la fundación nació por la necesidad de unas falencias a través de mi caso personal yo soy sobreviviente de trata viví la explotación sexual por 18 meses y al regresar a Colombia me encontré con una cantidad de falencias y necesidades que fui entendiendo a través del camino pero en ese momento era muy difícil entender para mí por mi estrés postraumático y todas las necesidades que veía en el momento pero nace la importancia por hacer visible mi historia yo publiqué mi primer libro en el 2009 publiqué mi segundo libro en el 2011 y a través de los correos y las necesidades de muchas mujeres que se acercaban a mí a preguntarme cómo yo había logrado salir del trauma salir de esto y además salir a la luz pública entonces de ahí nació la fundación y la fundación lo que hace es ofrecemos asistencia integral desde la atención psicosocial y el trabajo social además con el trabajo social integral con la familia porque entendemos que muchas de las víctimas de trata son además presionadas por sus propias familias para volver a reincidir o caer en el mundo en este caso de la explotación sexual además orientamos al fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de proyectos productivos y especialmente orientados a visualizar el delito y orientar a la formación como activistas y prevención en sus territorios ahora esto no quiere decir que todas las sobrevivientes vayan a salir a la luz pública pero si nos preocupamos porque si una sobreviviente quiere contar su testimonio volverse activista que tenga el acompañamiento psicosocial que tenga un apoyo por la organización en este caso de nosotros para que no sea re victimizada y utilizada en auditorios cuando aún no está preparada para contar su testimonio para nosotros es súper importante la integridad y el respeto de la víctima por eso nosotros como fundación nos encargamos de crear ese enlace de confianza de las víctimas hacia el estado hacia las instituciones gubernamentales y no gubernamentales porque la mayoría siguen con mucha desconfianza hacia el estado hacia la protección pero es por la desconfianza que traen por las secuelas de ser víctimas de trata de personas también es importante destacar que la falta de recursos económicos obviamente nos limita a todo lo que quisiéramos hacer con las víctimas si pudiéramos tener más apoyo económico de diferentes instituciones o diferentes organizaciones y trabajar de la mano estoy completamente segura que el desarrollo sería mucho más rápido más efectivo en beneficio de la víctima realmente es increíble la labor de la fundación dada tu experiencia ¿cuál consideras que es el rol que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil o LGs en la protección y asistencia integral para la víctima? bueno es definitivamente en la contribución del enlace que determinan las rutas entre las autoridades las ONGs y la víctima nos parece súper importante hacer el seguimiento de estos casos con las víctimas desde la parte humana sabemos la importancia de acompañarlas por su desconfianza nuevamente y es la falta de conexión con las autoridades la falta de ese compromiso de ellas también creer en las instituciones entonces nosotros como ONGs es súper importante entrelazar esa confianza entre las instituciones y la víctima para que la víctima pueda abrirse un poco más para un desarrollo más ya sea judicial, psicosocial, emocional que podemos hacer con la víctima también es importante por ejemplo nosotros la fundación nosotros somos hacemos parte de la alianza que está constituida por 14 organizaciones en Colombia las 14 organizaciones en Colombia trabajamos el tema directamente de trata de personas de hecho mi fundación la directora de mi fundación en Colombia es la secretaria ejecutiva de esta alianza entonces esto hace que nosotros entrelacemos entre todas las instituciones de Colombia las ONGs con las instituciones gubernamentales y trabajamos de la mano para que el seguimiento sea correcto con la víctima por ejemplo también tenemos los comités departamentales donde nosotros siempre tratamos de hacer presencia para apoyar de que se esté haciendo lo debidamente correcto con la víctima que se hagan unas dinámicas territoriales y un seguimiento de condiciones individuales de la víctima siempre nos enfocamos mucho de que aunque la trata de personas es un delito que comprende muchos crímenes en el delito nos enfocamos mucho de que entiendan de que cada caso es único y diferente que es casi imposible generalizar o tener un protocolo generalizado en el tema de trata con la víctima por las diferentes causas de delito creo que la doctora María Alejandra de Argentina dijo la importancia de la integridad y la importancia de la unión de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales también les quiero compartir a todos yo fui víctima de trata por 18 meses y tuve terapias psicológicas por tres años consecutivos así que me tardó tres años para poder entender el delito porque primero no me sentía como una víctima, me sentía culpable luego sentía rabia hacia el Estado, las instituciones, culpaba a los demás pero también entendí a través de mi conocimiento y del tiempo que es el desconocimiento del delito en las instituciones gubernamentales no gubernamentales, público, inclusive en nuestras propias familias este desconocimiento hacen que no entiendan de hacer el manejo correcto hacia el apoyo y seguimiento con una víctima Gracias Marcela tomando en cuenta estos súper importantes temas que nos mencionas ¿cuáles serían las herramientas necesarias con las que debe contar una organización de sociedad civil o una ONG para dar la protección y asistencia integral a las víctimas? Bueno, indiscutiblemente tener recursos cuando las organizaciones de la sociedad civil tenemos recursos lo digo por experiencia propia, hacemos maravillas ¿por qué lo digo de esta manera coloquial? porque nuestra entrega es tan apasionada por los derechos humanos de esa víctima por la reintegración social de esa víctima que tratamos de extender esos recursos en diferentes necesidades de la víctima por ejemplo en nuestro caso nosotros apoyamos una víctima pero les hacemos seguimiento les damos un recurso mensual económico les damos el transporte les ofrecemos apoyo a los niños cuando muchas dicen no puedo ir porque no tengo con quien dejar mi hijo les ofrecemos ese apoyo de atención hacia sus hijos además les ofrecemos diferentes cursos de capacitación pero definitivamente la protección corresponde a las autoridades competentes a quienes nos corresponde a ellos les corresponde la judicialización pero a la ONG somos el enlace para acudir a ellos con base en los procedimientos establecidos por cada uno como fiscalía migración, procuraduría, personería las ONGs debemos conocer la realidad de la trata a través del relacionamiento con las víctimas desde la parte humana las víctimas desconfían en toda parte del mundo en todos los idiomas, en las autoridades nosotros como ONGs tenemos que crear en ellas esa confianza para poder mejorar un desarrollo ya sea de fiscalía de cualquier ámbito en beneficio de las víctimas tener un programa interdisciplinario de atención y trabajar continuamente en la investigación de las dinámicas sociales que nos inciden en el flagelo en la prevención y en la atención con base a las realidades sociales de las regiones y los países cada caso es distinto cada víctima es única cada historia es única pero sus necesidades siempre son iguales también me parece importante hacer proyectos sostenibles de desarrollo innovadores y participativos que propongan por la protección y la integridad siempre de la víctima además que permiten la por ejemplo nosotros hicimos un proyecto con diferentes universidades no teníamos recursos no teníamos recursos de cómo apoyar a la víctima entonces ¿qué fue lo que hice? yo como sobreviviente y activista di en diferentes universidades capacitaciones a cambio de que estas universidades me dieran becas o algunos capacitaciones o créditos para víctimas esto es una manera por ejemplo importantísima de crear un desarrollo si no tenemos recursos buscar otras formas y modalidades para seguir haciendo lo que sea posible por el beneficio de la víctima otro ejemplo estuvimos en la embajada americana y pedimos becas de inglés para víctimas que estaban en Colombia esta es otra manera de poder lograr de desarrollar cómo empujarlas apoyarlas a que tengan una capacitación y puedan a su vez a través del camino desarrollar y entender un poco todo su proceso pero también con un desarrollo psicosocial y que además puedan entender y volver a reintegrarse en la sociedad porque cabe destacar que es muy complicado para una víctima tener esa reintegración social y creer creer hasta en ellas mismas por eso cuando yo digo las víctimas no creen en las instituciones es un estrés postraumático desde lo que ellas vivieron ellas no creen en ellas mismas por lo que les pasó entonces por eso es tan difícil fortalecer este lazo de credibilidad con cualquier institución así que nosotros como ONGs lo que debemos es llevar de la mano a las víctimas en cualquier proceso en su acompañamiento y demostrarles de la mano con las instituciones de que sí podemos tener un desarrollo mejor para darles una vida más digna muchas gracias Marcela hoy más que nunca necesitamos entender la importancia de los servicios y mecanismos de protección y atención a víctimas de trata desde su creación implementación y coordinación especialmente la coordinación intrainstitucional y la articulación entre gobiernos entidades y ONGs no solo a nivel local pero también a nivel regional agradezco muchísimo una vez más la participación de Karina Sánchez fiscal delegada nacional de la unidad especializada en la lucha contra trata de personas y explotación sexual infantil de Paraguay Fabiola Cifuente secretaria ejecutiva de la mesa intersectorial sobre trata de personas de Chile Rita Hernández policy and advocacy director de Rescue Freedom y Marcela Loaiza sobreviviente de trata y directora de la fundación Marcela Loaiza esperamos que esta conversación no solo les haya informado sobre los servicios existentes y mejores prácticas para la atención y protección de víctimas de trata pero también esperamos que esta discusión alimente la conversación necesaria que se debe tener en la región sobre la trata de personas el diseño e implementación de políticas efectivas de prevención protección y persecución y reparación debe partir de las experiencias que ya están funcionando bien en la región con esto cerramos el panel ha sido una conversación sumamente interesante muchas gracias y ahora te dejo la palabra Adela muchas gracias Verónica y a ustedes a todos los participantes realmente muy admirable lo que están haciendo y quisiera desde aquí darles un abrazo de felicitación por el maravilloso trabajo que están haciendo para terminar ahora estamos finalizando este tercer diálogo a quienes no lo han hecho les pedimos por favor si nos pueden ayudar con su feedback su retroalimentación es muy valiosa para seguir mejorando en nuestros eventos en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo agradecerles muchísimo por su participación se quedaron todo el tiempo acompañándonos así que muchísimas gracias los invitamos a que estén atentos en nuestras redes sociales para enterarse de las fechas y temas específicos de los próximos diálogos que estaremos organizando así que mientras tanto cuídense mucho gracias y que estén muy bien gracias